Todos hombres, por más de durante casi 20 años fueron todos hombres, todos, y la única mujer fui yo. No, no tuve referente cuartetera. Yo como te dije, cuando iba a los bailes de San Francisco, lo único que consumía eran bandas plagadas de hombres. Diez años atrás era impensado que una mujer esté al frente de una banda con una banda que lleve su nombre. Acá estamos, qué calor. Llegó la gata Noelia, Secretos Verdaderos. Llegaron todas, pero llegué yo. Vamos familia, que arranca Secretos Verdaderos con este especial de banda mix que vos no te lo podés perder. Los queremos invitar a ver este programa de Secretos Verdaderos, especialmente dedicado a todas las mujeres y a todas las mujeres del cuarteto. ¡Muchas gracias! Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para Mara. Gracias. Arrancada un nuevo año, es el momento de encontrar tu Canon, un colchón Canon ideal para disfrutar cada día. Hay nuevos modelos de Canon, más cómodos, mucho más floridos, con mejores telas, mucho más suaves y también confortables. También hay grandes oportunidades para que tengas tu colchón Canon hoy. Aprovecha. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. ¡Opa! Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon, Canon es mi colchón. Dolor de espalda o cervicales o artritis, tortícolis, lumbalgia, dolor o inflamación de tendones, músculos o articulaciones, por torceduras o traumatismos, o hasta el fútbol rápido o lo que fuere. Bueno, atención con las esquinces y luxaciones. El codo tenista, masajea la zona dolorida con el nuevo y poderoso Artrostop Rolón, implacable con el dolor. Yo te lo digo. Y ahora también, Artrostop Rolón con Árnica. El nuevo y poderoso Artrostop Rolón, para masajear directamente con su exclusivo aplicador, diseñado con una esfera plástica basculante, que al hacerla rodar sobre la zona afectada, hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente. ¿Te sentís sin fuerza, sin ganas? Diezman, especialmente formulado por ZMA, un compuesto natural de zinc y magnesio que nuestro cuerpo utiliza para segregar testosterona, la hormona que estimula el desarrollo muscular, la fuerza, el rendimiento y la potencia y la líbido masculina. Atención con esto. Un compuesto natural de zinc y magnesio que el cuerpo utiliza para segregar testosterona, la hormona que estimula el desarrollo muscular, la fuerza, el rendimiento, la potencia y la líbido masculina. Es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de zinc y magnesio necesarios para poder producir la testosterona que nos ayuda a conseguir la fuerza y vigor que buscamos. Diezman y disfrutá de la vida. Diezman y disfrutá de la vida. Combinalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M ¿Hay veces que tu piel de tan seca y deshidratada parece un desierto? Nueva Cicatricure Cremas Corporales, un verdadero oasis de hidratación. Con la experiencia con la que Cicatricure desvanece cicatrices, regenera la piel extra seca, llevándola a otro nivel de hidratación. Su efectiva fórmula con urea ayuda a reforzar la barrera de la piel y repara la resequedad para una piel visiblemente más saludable. Si tu piel está seca y agredada, regenerala con Cicatricure Cremas Corporales. Llegó la nueva Levite Fizz, una nueva gaseosa con todo el sabor frutal de Levite y con un 50% menos de azúcar. Levite Fizz, probala. Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafilol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafilol Plus. Llegó Revir Regeneración Profunda para reparar tu pelo dañado. Un balance ideal entre ciencia y naturaleza. Con aminoácidos de baobab, árbol de la vida de Madagascar con alto poder regenerador. Una fórmula capilar que repara hasta los daños más extremos y recupera la fibra para un pelo cuatro veces más resistente y con menos caída. Para muchas, una nueva solución para cuidar su pelo. Nuevo Revir Regeneración Profunda con aminoácidos de baobab. Balance ideal entre ciencia y naturaleza. Conseguirlo en perfumerías Pigmento. El verano es más simple. Ahí nos encontramos con palabras como protector solar. ¿Qué te protege del sol? Ventilador de techo. Es un ventilador que está en el techo. Palito bombón helado. Porque es un palito, que es un bombón, que es un hidrado. Y duplica gigas. Que duplica gratis los gigas de tu celu. Duplica gigas gratis. Es tan simple como el verano. Activalo en la app mi personal si tenés conexión total. Cuando elegís Serocutina para cuidar la piel de tu bebé, sentís que alguien más lo cuida tanto como vos. Toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula para calmar, anestesiar, desinfectar y regenerar su delicada piel. Serocutina cuida la piel y también tu bolsillo a un precio accesible. Más producto a menor costo. Serocutina. Avalado por dermatólogos pediatras y comprobado por mamás por tan solo 499 pesos. Serocutina le hace bien a tu piel. Si hay fiebre, tu tafirol. Tu tafirol, tu tafirol. Si huele tu tafirol. Tu tafirol, tu tafirol. Es rápido, tu tafirol. Tu tafirol, tu tafirol. Te alivia tu tafirol. Tu tafirol, tu tafirol. Fiebre, dolor de cabeza, de garganta. Alíviale con tafirol. El analgésico número uno de la Argentina. Solo tu tafirol, es tu tafirol. Pegaron onda por las redes. Te invitó a su casa. Piden una pizza. También tres latitas de cerveza. Ven una peli. Te pones cómodo. Ella te dice que no. Pará. No, no quiero. Le decís. Dale, me hiciste venir hasta acá para nada. No me vas a perder el tiempo. De verdad, no quiero. ¿Sabés qué? Me voy. Me voy. Para los que no pueden esperar en nada. Y menos cuando se trata del pie de atleta. Existe el nuevo Piesidex Sec Rapid. Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorbe al instante, dejando el pie seco. Y tiene terminafina. El único antimicótico que elimina el hongo cuatro veces más rápido. Con Piesidex, tus pies libres de hongos. Hay momentos que para estar conectado no necesitas contraseñas. Cuando tomas Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu vida. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara. Nuestro reloj biológico en la piel no es uno, en realidad son muchos. Y el del área de los ojos pareciera correr más rápido. Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro mejorando siete signos de la edad. Detené cómo se ve el paso del tiempo en tu piel con Eye Cream for Face. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Cuando el dolor es fuerte, yo tengo algo que le gana. Tafirol forte. Dolor de espalda. Así de efectivo. Por su máxima concentración de paracetamol. Dolor muscular. Así de rápido. Porque tiene liberación inmediata. Dolor por golpes. Uno más. En 15 minutos vencés al dolor con Tafirol forte del analgésico número uno. Combatir la caspa ya no es una misión imposible. La fórmula de Triatop Clinical contiene Ketoconazol, un activo anticaspa muy eficaz. Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa, alivia la picazón, el ardor y la descamación y ayuda a prevenir su reaparición. Triatop, el especialista en caspa. Ahora también en 400 mililitros Bébilo. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste. Llegó a dermicina espacial. A dermicina humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas con el más puro ácido hialurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Hacé mi caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a dermicina. Llegó la nueva lavandina en gel Odex que gracias a su tecnología es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre. Limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia con la desinfección única de Odex. ¿Vos ves una modelo? Yo voy un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como la Fedril que calma, alivia y protege. Nuevo la Fedril con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Paga menos por más producto. La Fedril avalado por dermatólogos pediatras. Hace más lindo cada rincón con la feria de descuentos de Easy. Del 11 al 15 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior y griferías. Hasta 30 en piletas, cerámicos y porcelanatos. Y 4 por 3 en puertas y ventanas. Además paga en 12 cuotas sin interés. Easy, proveedor oficial de la selección argentina. Campeones del mundo. ¿Pensás que todos ven tus cicatrices? En todas partes. Probá Cicatricure Gel con ingredientes regeneradores. Actúa en cicatrices, quemaduras y estrías mejorando su textura, tamaño y color para que las marcas queden en tu historia, no en tu piel. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure Gel número uno en Argentina. Y ahora apagas uno y te llevas dos. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Con la nueva Levitemango, todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango. Pelopincho, all inclusive, al mango. Y sí, la envidia, completamente al mango. ¿Cómo andas, Susana? La nueva Levitemango es ideal para acompañar todas tus comidas porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levite, disfrutala el mango. María tiene 45 años y su pasión por el baile la llevó a retomar danzas clásicas. Quiere lograr 12 giros seguidos. Su especialista le recomendó X-Ray Colágeno en polvo. El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento. Nuevo X-Ray Colágeno, que además te aporta coenzima Q10, vitamina C, B12 y Z. Nuevo X-Ray Colágeno es libertad de movimiento. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un tratamiento para hacer en casa. Goecoechea Criogel 3D. Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas. Goecoechea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa. Ya validaron su identidad más de un millón de titulares del programa Potenciar Trabajo. Extendimos el plazo por única vez hasta el 15 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio para mantener la titularidad del programa. Entra a la aplicación Mi Argentina en la opción Mis Cobros. También podés acercarte con el celular a tu unidad de gestión o al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social más cercano y te vamos a ayudar. Queremos conocerte mejor. argentina.gov.ar barra potenciar trabajo. Hoy muchas consultas me llegan por acá y lo entiendo. Cuando algo te duele querés velocidad, querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor y lo ataca desde su origen porque desinflama. Rapidez más profundidad. Por eso es el número uno. Por eso lo recomiendo. Tafirol Plus. Rápido alivio en cápsulas blandas. ¿Se terminó tu tío Nacho? No tires la botella. Recargala. Tío Nacho Antidaño. Recargable. Con 79% menos de material de empaque. Repara y protege tu pelo con aloe vera y jalea real. Dándole hasta 10 veces más fuerza. Una recarga natural que nos conviene a todos. Tío Nacho con aloe vera. Antidaño para tu pelo. Antidaño para tu mundo. Tío Nacho. Cabello y planeta realmente saludables. 25 segundos. Mira bien mi cara. Este es mi Cicatricure Beauty Care. En 25 segundos unifica el tono. Ayuda a prevenir las arrugas. Me protege del sol. Hidrata. Y tiene un efecto antibrillo. Todo en uno. Y en 25 segundos. ¿Tu sistema de belleza puede hacer esto? Mi Cicatricure Beauty Care sí. Todo un sistema de belleza en 25 segundos. Cicatricure Beauty Care. Atención. Te presento vientre plano saciante doble acción. Está formulado con el super extracto purificado saciante que reduce en el estómago la segregación de grelina la hormona que produce el hambre. Vientre plano saciante control de hidratos de carbono y apetito todo en uno. De venta en farmacias o en formulabtienda.com.ar ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripé Argol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Bueno, Arto Stop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arto Stop Té Caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arto Stop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arto Stop Té Caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate para aplicar en la zona del dolor Arto Stop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Arto Stop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Damas y caballeros bienvenidos al show de la Mona Jiménez. Arto Stop Té Caliente de la Mona Jiménez. Arto Stop Té Caliente 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 Nada detiene a este verdadero fenómeno de la música. Yo creo que el cuarteto ya está más nacionalizado. Antes era como muy de la provincia o de ciertas provincias cuarteteras pero creo que ya todo el país consume cuarteto. Se está haciendo de noche y ya la ves venir Ella con sus amigas otra noche va a salir ¿Para qué te preocupas si ya la conoces? Llega el fin de semana y sabes que la perdés no te hagas la cabeza si la conociste así que le gusta la joda los bailes el fuerte y cuartetear hasta morir Tómatelo con sola Tómatelo con sola Ella es caravanera y no la podrás cambiar Tómatelo con sola Tómatelo con sola Porque la noche es larga y hasta el sol no va a parar El cuarteto se convirtió en el gran furor del momento está en el ADN cordobés Los templos cuarteteros tienen su propia misa y los fieles la traducen casi a la perfección Pero este fenómeno ya no es solo de Córdoba Sus raíces crecen derribando mitos prejuicios y fronteras La conga para mí fue la que abrió el cuarteto al mundo después de Rodrigo porque Rodrigo ya se lo escuchaba en Brasil se lo escuchaba en Miami yo estuve en Estados Unidos pero bueno lamentablemente lo perdimos al potro y quedó todo ahí vos vas a cualquier país ponés un tema a Rodrigo y lo saben a cualquier lugar en el mundo pero lo que está haciendo la conga por ser más jóvenes y que se yo que la gente joven es la que más consume redes porque es real no se puede creer que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar con otros si sigues siendo mía por más que no exista aún nosotros porque no pasaría no eres solo que quería y te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar con otros si sigues siendo mía por más que no exista aún nosotros porque no pasaría no eres solo que querías ¡Vámona con A! Nombres como la mona Gary y el mismísimo monstruo Sebastián abrieron las puertas e hicieron el camino fueron pioneros en un estilo que después los compensaría con voces como las de Rodrigo Walter Olmos y Ulises pero todavía faltaba lo mejor el toque femenino la voz de las mujeres del cuarteto mire como se menea como les gusta caminar su besito como la marea su mirada te puede matar mira como va gozando como suena su cascabel así mira como se menea como le gusta caminar su besito como la marea tu mirada lo puede matar mira como va gozando como suena su cascabel su pasito que está venerando que puede remanecer no la dejes ir no la dejes ir porque te lo digo yo quien es violeta y se va a su decir adiós no la dejes ir no la dejes ir porque te lo digo yo quien es violeta que se lleva mi corazón el cuarteto se convirtió en un universo machista y aunque paradójicamente fue una mujer Leonor Marzano quien le diera vida fueron décadas de luchas solitarias y puertas cerradas para que una cantante pudiera ser del cuarteto su música y su trabajo la verdad que la vida me llevó a ser cuartetera no fue algo que yo lo había soñado todos hombres por más de durante casi 20 años fueron todos hombres todos y la única mujer fui yo cuando arranqué no, nadie quería los hombres no querían saber nada los productores en Córdoba recuerdo que si no fuera pues estuve con Chichi presidente de Belgrano que lo tenía a Sebastián el monstruo era el representante fue su artista toda la vida donde iba Sebastián iba a Noelia así era va Sebastián Manoelia así hice mi carrera donde iba Sebastián iba a Noelia hoy el cuarteto se hizo fuerte arrasa en todas las plataformas Bater Records y sus figuras principales rompieron todo tipo de moldes así la conga se da el lujo de obtener más de 90 millones de visualizaciones con el hit Te Mentiría junto al trapero Luke Ra y Banda 21 puede superar los 20 millones con su éxito ¡Qué bonito! Hoy es noche de party es necesaria tu cuerpo lo necesita un caracito de Miami llama a tus amis sabes que hoy se pita la playita esa es su zona es la reina tomándose una que otra corona bonita el jean no lo necesita porque va hasta abajo y no se agita la fuerza del cuarteto se hace cada vez más visible a los festivales como el de Coquín y el Bum Bum se suma el de Villa Alarca en San Luis y se refuerzan los tradicionales templos cordobeses vos vas por la calle y vas a escuchar no solo en las casas los mismos autos para eso no sé más para escuchar las bandas de cuarteto sonando en un auto en el otro auto está escuchando otra banda de cuarteto todo el tiempo se escucha cuarteto es hermoso porque yo siento que es súper alegre y cuando hay un baile así o viene la conga o viene cualquier artista de cuarteto es como que la gente se enloquece y es muy loco ya los bailes son de toda la noche por ahí no es como acá que son un poco más cortos están toda la noche los cantantes en el baile y la gente bueno se vuelve loca y es muy lindo toda la movida que hay detrás del cuarteto en Córdoba que bueno es la cuna los bailes de Córdoba en Cuarteto es fiesta es alegría o sea vos un baile y vas a pasarle bien sí o sí no hay forma de que le pases mal yo no soy un alobano yo no voy a robartelo yo no voy a depilar sus carnes y a mandarte los huesos yo no soy un alobano yo no voy a robartelo mira yo no voy a devorar los hombres del cuarteto escribieron su historia pero ahora les llegó la hora a ellas Maggie Olave Vanessa Velázquez Mara Tamanini Eugenia Quevedo Luz Paísio O Pia K entre tantas son parte de esa gran revancha cuartetera no tuve referente cuartetera yo como te dije cuando iba a los bailes de San Francisco lo único que consumía eran bandas de plagadas de hombres de músicos cantantes todos hombres yo creo que después de la pandemia hubo una transición y eso nos permitió a nosotras las mujeres tener un poco más de visibilidad pero yo no tuve referencia yo me tuve que apoyar en merengueras como por ejemplo Olga Tañón esa fue mi referente esa canta merengue es mentiroso ese hombre es mentiroso es mentiroso ese hombre es mentiroso pero hubo alguien que se hizo fuerte entre los fuertes no le fue fácil pero a ella a Noelia la gata Martínez nadie le había dicho que le regalarían nada sufrió trabajó y no bajó la voz no por nada se define como una guerrera y si no cantabas cumbia no podías cantar y yo quería cantar cuarteto quería cantar cumbia pero no porque no me guste la canto bien las cumbias pero quería cantar cuarteto esa era la realidad yo era cuartetera imagínate los bailes de la mona me iba y le sacaba todas las plumas a los indios me iba el sargento cabral con 10 hombres yo mujer sola era la barra del barrio con la gata Noelia en ahí me cuidaban me iba por la ventana me escapaba cerraba la ventana y cuando volvía mi abuela me estaba esperando con el palo de escoba no sabía la palicia que me daba pero bueno yo traía la minifalda en la bolsita de nylon las botas largas bucanera el pedacito de mondonguito así porque era un vestidito elástico chiquitito así y me iba al baile amaba ir a ver a la mona Jiménez con una vinchita blanca que Carlos siempre que lo cruzo me ha visto se acuerda de mi vinchita blanca señor amante señor amante que me arrastra me encadena como el viento usted me lleva a cualquier parte amante mío me demora como el fuego beso beso este mundo compartimos mi buen amante tan presente está en mi vida una historia una historia entre nosotros tan prohibida buena amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es San Marcel nació en Río Segundo Córdoba de chica se escapaba a los bailes y empezó a amasar su pasión por la música de la mano de su abuelo un destacado cantante de tangos yo iba al baile de muy chiquita de jovencita 16 años estaba Carlito de Piano todavía en Trulalá la época en que Trulalá era el boom y Jiménez me paraba al costado del escenario y me dijeron te animás a cantar y a cantar ¿qué? cuarteto y me trajeron un tema que se llamaba quiero ser tu mujer quiero ser tu mujer tu mujer grabé fueron a casa con una guitarra canté me armaron una banda enorme fui la primera mujer creo que en Córdoba después de las chichis que tuvo su banda de la mano de Juan de Piano y bueno ahí empezó la gata a viajar y a cantar se llamaba la diosa porque en ese momento Tinelli tenía esto de elegir a la diosa del verano entonces estaba de moda la diosa y Marcelo siempre el precursor yo la diosa Noelia la diosa ensayaba en mi casa en el comedor porque no teníamos donde ensayar así que éramos bastante éramos 8 o 9 músicos en ese momento como a todos se rompía el colectivo cuando se rompía el colectivo se rompía la combi todas las cosas todas las cosas que pasan en esto de la música popular imagínate una mujer en el cuarteto no era nada fácil ojalá que se rompía el colectivo ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella ojalá que no puedas hacer el amor ojalá que no puedas ojalá que no puedas saber que tu piel sea gigante de sueños que se muera de ganas que no te desmejó el sueño que la sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu pelo Noelia vivió en carne propia la esencia machista del universo cuartetero sufrió acoso y fue maltratada pero no la amedrentaron fue telonera de Sebastián de quien aprendió todo y compartió escenario con diosas como Gladys la bomba tucumana y Lía Cruzet y en Córdoba que era muy machista no era el interior el interior fue una cosa y en Córdoba era muy querida tenía mucha televisión mucha promoción mucha publicidad pero los dueños de los bailes o de los boliches no aceptaban a la mujer les costaba un montón había uno solo que ahora no está que era no sé si primo o hermano de uno de los farías que son los dueños de las grandes movidas en Córdoba que se llamaba Tomaco que era el que llevaba a Gladys a Lía Cruzet a Noelia si bien yo vengo de esa época pero ya Gladys era un poquito más grande que yo y Lía también yo era la más chiquita y también la pasé una vez me acuerdo que Lía me pechó en una fiesta de LB7 en Tucumán era una gran fiesta había muchísima gente más de 30 mil personas y yo tenía que subir y Lía quería subir primero yo era chica y Lía me pechó me tiró allá fui y yo chichi deja deja no vamos y subió Lía y cantó todo que le mando un beso pero de verdad que no fue fácil no fue fácil ni con mujeres ni con hombres estaba Gilda también que la crucé un par de veces en Tucumán y para decirte y no es por contármela estaba en el show mío había 10 mil y en lo de Gilda había mil pero era porque Gilda recién estaba como empezando pero me encantaba yo me cruzaba a verla todo en aquellos 90 que una mujer hiciera cuarteto aparecía como un insulto a Noelia le costó ser profeta en su Córdoba natal y fue entonces cuando provincias como Jujuy Tucumán y Catamarca le abrieron las puertas a su música quisieron que hiciera cumbia pero ella una vez más dijo que no e hizo del cuarteto su camino es que siempre fue difícil y actualmente hay muchas chicas nuevas que salieron y también es difícil no lo cuentan porque en las redes vos subís un pedacito o una parte si vamos a un evento donde es un evento social donde van muchas bandas esa gente fue a ver a muchas bandas no a una chica sola entonces yo creo y lo digo de verdad a nosotros las cuarteteras nos cuesta mucho más la cumbia Karina Ángela Dalila que me encanta en un momento y fueron muy masivas pero también reconozco que la televisión de Buenos Aires abre la cabeza y la vidriera es inmensa y se pueden hacer otras cosas Córdoba es más chiquito es más mínimo entonces como que cuesta más hay muchas chicas que salieron ahora y que andan bien todas tienen representante la única que no tiene representante soy yo pero por una cuestión que sé tanto de este negocio que no no me van a charlar a esta altura de mi vida creo que podría manejar a la que quiera porque lo tengo re claro como el dos más dos no existe no tengo ganas ya de dar algo si no me das algo y por supuesto que triunfar con la música mi sueño era subir y tocar con un trulalá con un chévere y ¿sabes por qué costaba? porque las mujeres y los músicos no querían la mujer no aceptaba a la mujer encima a mi Dios me dio tal metro 80 con taco 85 imagínate era como mucho y yo siempre como te dije yo llevaba a Noelia iba mi mamá siempre me dice que nunca me hice cargo de lo linda mujer que fui o sea yo la llevo a Noelia pero no la sufro Noelia en los 90 Noelia lanzó su primer disco La Diosa pero en el 96 lanzaría a pura sangre la placa que escondía su primer gran hit La Gata y el que le cambiaría su vida y se me ocurrió decir miau miau la letra de la gata no decía miau 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 era porque soy felina pero no la miau me dice la gata miau y yo decía miau 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 todas esas cosas las puse caí a mi casa me echaron de mi casa imagínate no son cuarteteros en mi casa no entendía mi abuela que estaba haciendo fue como muy como mucho me entendés ellos no entendían que un día salí sin ropa en una revista tuve que dejar de ese DVD porque me perdí toda mi familia La Gata fue su hit mas ruidoso 10 años despues de que Noelia lo cantara por primera vez Florencia de la B lo elegía lo elegía para hacer lo suyo en Los Roldán la ficción que arrasaba con el rating de la época y lo colocaba otra vez entre los elegidos pero ese mismo tema que significó tanto para Noelia también fue un tropiezo impensado tanto que llegó a sacarlo por casi una década de su repertorio pero yo hacía dos días que no dormía pues yo veía mi canción y yo que era mía imaginate una nena y no entendía como era eso decía pero esa canción es mía y yo creía que estaba mal que Florencia cantara mi canción no lo entendía bien como era mira Buenos Aires no sabía ni dónde estaba a ver para mí fue como como muy fuerte venir a Buenos Aires las calles son muy anchas veía el cielo y era como cuando fui a Miami viste todo muy grande y sinceramente tuve miedo yo vine y bailaba ahí arriba yo quería cantar yo era la dueña de la gata pero no era la dueña de la gata en realidad Florencia también es la dueña de la gata me dicen la gata miau miau corazón que mata miau miau me dicen la gata felina que deja huecas en tu corazón miau miau me dicen la gata miau miau corazón que mata miau miau me dicen la gata felina que deja huecas en tu corazón y primero bailaba y me puse contenta y después cuando vi que nadie todo el mundo lo que pasa es que la gente también la evolución en ese momento no había redes yo decía te robaron la canción no, no me habían robado la canción estaba cantando una canción mía como yo canto una canción de Olga Tañón lo mismo o sea acá las canciones tienen un dueño pero las puede hacer quien quiera el tema es que esa canción para mí era mía hasta que fui a esa día a cobrar y no cobré un mango me habían estafado pero bueno después la pelié como pude y acá estoy yo era dueña de la letra y de todo lo que era la gata porque yo también le puse letra y yo dije que iba a grabar esa canción pero yo también era dueña firmé los papeles estaba Aldo Custin Manolito Cánovas y cuando fui a esa de ahí nunca llegó mi sobre llegó otro hasta me acuerdo que lo lacraron y todo en los estudios Pira en Córdoba fue triste fue una cosa muy fuerte te digo más estuve 10 años sin cantarla la gata yo hacía mi show y no la cantaba y desde hace 10 años ahora la canto pero la canto con muchas ganas miau 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 me dicen la gata miau 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 corazón que mata miau 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 me dicen la gata felina que deja huellas en tu corazón las nuevas generaciones de mujeres cuarteteras tardaron en llegar incluso a Noelia le costó acostumbrarse a su desembarco lento pero seguro a ninguna le resulto facil pero habia alguien que seguia muy de cerca a la gata esa pequeñita era Maggie Olave y hoy es una de las grandes referentes del Tunga Tunga porque no me contaste de aquel viejo amor creo que era mas facil no romperme el corazon y ahora me dices lo siento pero ya es demasiado tarde entiendo que a veces es dificil aceptar y no hacerse cargo de lo que sientes en verdad pero no hacia falta que juegues con mis sentimientos y ese preferido que vengas a contarme de frente que tienes otro amor y no enterarme de todo a mis espaldas que ibas a dejarme Secretos Verdaderos se sumergió en la intimidad del universo cuartetero y como nadie muestra las batallas y conquistas de las mujeres que hoy hacen historia en los libros del cuarteto siempre me hice este planteo de lo difícil que fue para mi y para otras colegas poder visibilizarnos siendo que una mujer fue la creadora de este género me acuerdo cuando salían las primeras publicaciones en páginas cuarteteras de mías muchos decían no, las mujeres no pueden no van a funcionar la mujer no va a andar en el cuarteto muchísimos comentarios súper negativos y yo decía ¿cómo puede ser eso? si él pensaba yo el cuarteto la música que tanto te alegra fue creada de una mujer Vanessa Velázquez nació y se crió en San Francisco Córdoba a los 11 años escuchó a Soledad Pastoruti y corrió a decirle a su papá que quería cantar y ser famosa como ella ese día se enamoró de lo que la Sole podía hacer como mujer y cantante en un escenario ese día comenzó a gestarse su épica cuartetera me acuerdo me acuerdo que estábamos en la localidad de Freires que es una localidad que está a unos 30 kilómetros aproximadamente de San Francisco y estábamos comiendo un asado yo tenía 11 años ahí me acuerdo que estaban comiendo en la parte de afuera de la casa una casa que tenía un patio súper amplio me acuerdo y esta familia donde estábamos comiendo tenía una hija que era un par de años más grande que yo y ella estaba con los cassettes en esa época estaba escuchando Soledad yo estaba enloquecida con lo que estaba escuchando me parecía genial y ahí me levanté me acuerdo que nosotros estábamos en la parte de enfrente de la casa me di la vuelta así se podía pasar la casa por los costados di la vuelta y le dije mi papá la Chani Chani está escuchando a una chica que canta espectacular yo quiero cantar y yo quiero ser como ella se llama Soledad me inspiró también el hecho de que no había no había mujeres en esa época en el folclore y yo la veía distinta era distinta para mí era una mujer que tenía mucha fuerza que se imponía y yo la veía como mujer porque yo era muy chica entonces si bien ella era adolescente yo la veía más grande era una mujer la vi con mucha fuerza estudió canto empezó haciendo boleros e intentó cumplir su sueño de ser como la Sole armó una bandita se presentaron en festivales haciendo folclore pero no alcanzaba para pagar a los músicos el sueño comenzaba a esfumarse en sus manos nosotros íbamos y era más de ir a tocar de onda porque uno quería tocar quería un espacio entonces al no ser conocido obviamente no les interesaba contratarte porque nadie te conocía entonces para qué pagar algo que no tiene demanda digamos entonces uno quería hacerse el lugar y decir bueno nosotros estamos disponibles para imagino mi papá en esa época yo no estuve presente en sus negociaciones pero habrá estado haciendo fuerza para que podamos ingresar en festivales que el producto se pueda mostrar yo venía renegando mucho mi papá también con el tema del folclore porque era difícil mantener los músicos porque como no te pagaban a los músicos había que pagarles entonces mi papá siempre sacaba de su bolsillo y les daba y llegó un momento donde esa situación se hizo totalmente insostenible entonces le dije ¿sabes qué vamos a hacer? voy a hacer pistas y voy a salir a cantar en bares y voy a hacer distintos géneros digo ¿por qué no hacer este cuarteto? no hay mujeres digo vamos para adelante con esto empecé a grabar mis primeros demos me acuerdo que una vuelta me llaman de Grupo La Barra para hacer unos coros para su disco y es ahí donde conozco a mi actual manager que me dice che que bueno lo que haces dice yo estoy produciendo una chica haciendo cumbia ¿qué tal si la juntamos? hacemos la rubia la morocha hacemos un dueto y ahí nace Banda Mix en el 2011 fue y fue difícil porque obviamente la gente no estaba acostumbrada a consumir mujeres entonces de repente ver dos mujeres una rubia y una morocha arriba del escenario haciendo cuarteto nos miraban así tuvimos la gran bendición de que Grupo La Barra donde trabajaba mi actual manager de ahora y también de ese entonces nos dio lugar en las pausas de La Barra vengan y toquen ahí entonces mucha gente pudo es como que eso yo creo que de alguna manera generaba un poco de respeto de que decir estábamos tocando las pausas de La Barra entonces la gente obviamente nos miraba así pero nada todo bien no es que no bájense no eso nunca pasó jajaja Muchas de las líderes de esta nueva movida cuartetera no llegaron a ver en vivo ni a Rodrigo ni a Walter Olmos su muerte temprana hizo más fuerte su legado pero impidió a las nuevas generaciones disfrutar de su cuarteto No imaginas como de nosotros han hablado dicen que por ser casados somos descarados No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar un papel no es la felicidad Dios te amo ¿Quién es la verdad? No saben que todo todo nuestro amor es puro es fuego y pasión que no se apagará No te lo aseguro No condenan Solo por amor ¿Quién es que? ¿Quién es la verdad? Que somos amante Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Es fuego y pasión que no se apagará Óyeme Te amo y te lo juro Es el potro Fuerza y aparte divino Divino él Divino, un carisma inigualable El gran compromiso de Vanessa está en seguir cantando y defendiendo la igualdad de género en el cuarteto Sus pasos son firmes Tanto que se subirá al escenario de la Plaza Próspero Molina en la próxima edición del Cosquín Cuarteto el martes 31 de enero Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta Y hubo un antes y un después Después de Inocente, sin dudas Me empezaron a llamar muchos medios De todo el país Preguntándonos qué era banda mix Por qué llevaba casi 10 años Y nadie sabía nada Y ahí la gente creo que Empezó a prestarnos un poco más de atención Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Vanesa Vanesa sabe perfectamente cómo es el cuarteto Y describe a la perfección El fraseo del Tunga Tunga Siente que su versión de Inocente Con la que obtuvo 3.3 millones de reproducciones Fue el tema con el que pegó Pero 200 copas Con 8.4 millones Es uno de sus hits Es picadita, es mentiroso ese hombre Es mentiroso Si vos por ahí te vas Y alargas a las frases O alargas Ya se va del Del Tunga Tunga De la fiesta De eso cortito Que tiene que estar bien pegado al piano Al Tunga Tunga Para que la gente pueda sentir el paso Y pueda bailarlo El fraseo Para que sea lo más bailable Para que el tema suene lo más bailable posible Que quede bien cuarteterazo El fraseo tiene que ser corto Las palabras tienen que ser cortas Nada de estirar Nada de firulete Nada tan melódico Cortito y al pie ¿Qué pasa? Que me ofreces una noche Que me lleve A pasear en tu coche Que vayamos un rato ¿A dónde? A ti Dime qué pasa Si solo como amigos ¿Qué pasa? Que me compro un vestido Que va y ve Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué pasa Si te subo al marido Yo soy tu amiga confiable Secretos Verdaderos Se metió en la cocina del cuarteto Escuchó las historias de sus referentes Y mostró la intimidad más sagrada Del universo cuartetero Ese que duerme las penas Y enciende la magia del baile Formar parte de este momento Que está pasando el cuarteto Me da mucho orgullo La verdad Y que esté creciendo tanto Y que se estén metiendo tantas mujeres Me pone muy orgullosa No solamente por el cuarteto en sí Sino en la sociedad misma O sea, me parece que la mujer hace un tiempo Ya muchos años que está luchando Por tener su lugar en todos los ámbitos De la sociedad Entonces, bueno También estar formando parte de esto Y darle por ahí una voz A las mujeres jóvenes En lo que yo hago Obviamente que me pone muy orgullosa Si quieres votar mis cuadernos Si quieres borrastrar mi número del celular Si quieres frente con mis cartas Una fotata a ver si logras calentar Para la banda Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera poder mirar a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Muchas gracias Fuerte, fuerte ese aplauso para la banda ¡Gracias! Arriba, arriba, arriba ¡Córdoba! Aguante mi córdoba Un beso para cada uno de ustedes En su corazón Y dice Porque soy felina Pero no lastima La que deja huellas Cuando un hombre atrapa Cuando me conmueve Con dulces palabras Yo me entrego toda No me guardo nada ¡Va! Porque soy felina Pero no lastima Porque soy amiga Del que bien me trata Pero si de pronto Alguien me hace Da el cuarteto Enseguida daño Porque soy Noelia la gana ¡Venga, que venga! Otra diosa El cuarteto Y arriba ¡Vamos, que esto es una fiesta! ¡Vámonos, hinchas de Belgrano! Y dice Miau, 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 miau Me dice la gata Miau, miau, miau Corazón que mata Reza Miau, miau Me dice la gata Felina que deja Huellas en tu corazón Miau, 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 miau Me dice la gata Miau, miau, miau Corazón, corazón que mata Miau, miau, miau Me dice la gata Porque con mis garras Yo me aferro Y mambo ¡Ja, ja! ¡Rigo! Y en Córdoba lo baila Sargento Cabral y sigue ¡Arriba! Porque soy felina Pero no lastima La que deja huellas Cuando un hombre atrapa Cuando me conmueven Con dulces palabras Yo me entrego toda No me guardo ni mambo Porque soy felina Pero no lastima Porque soy amiga Del que bien me trata Pero si de pronto Alguien me hace daño Enseguida daño Porque soy Noelia la gata ¡Riva, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ja, ja! ¡Cordova no baila! Miau, miau, miau Me dicen la gata Miau, miau, miau Gracias Buenos Aires Corazón que mata Miau, miau, miau Me dicen la gata Felina que deja Huellas en tu corazón Miau, 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 miau Me dicen la gata Vamos Miau, miau, miau Corazón que mata Miau, miau, miau Me dicen la gata Porque con mis garras Y el último mambo Y vamos, giro Giro Esa Vamos para esa quepa Que la baila y la conga Vamos Miau, miau, miau Me dicen la gata Miau, 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 miau Corazón que mata Miau, miau Me dicen la gata Vamos la cadera Vamos Que se termina arriba ¡Va! Miau, miau, miau Miau Miau, miau, miau Corazón que mata Miau, miau, miau Me dicen la gata Porque con mis garras Yo me aferro Y movemos la gacha Y la cola Esa Sigue, sigue Y esto es Córdoba Para vos ¡Epa! ¡Au! ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias ¡Feliz cumple! Muchas gracias ¡Qué programa! ¡Guau! ¿Cuántos años hace que nos conocemos? 30 30 años Toda la vida Sí Porque vos has sido artista de América Uf, yo creo que soy una artista de todos los canales Me siento así como más de la televisión que de ningún lado Así como que me divierte la televisión Y ahora, ahora, sentís como que ha habido, mira, con valores como Tamara Sentís que hay como un resurgimiento del cuarteto Pero básicamente con, digamos, la categoría femenina Siento como que hay un lugar para todas Siento como que estoy en un momento de felicidad, de disfrutarlas Estoy yendo a visitarlas así de a una Y a mí me han dado como paz Como que llegó el momento de disfrutar, ¿viste? Yo ya subo al escenario y digo, bueno, vamos Y la gata Noelia Por eso es lo de la catedral que me presento, como la catedral del cuarteto Porque yo soy la más vieja Sería la... Sí, pero el arte, yo siempre digo que el arte, el talento Y el conocimiento de toda una trayectoria no tiene edad No, no tiene edad, yo me siento... No se le pide documento Pero por supuesto, uno siempre se va renovando Ya estamos grabando otro material con la gente de HD Hemos firmado un contrato hace re poquito Así que le mando un beso a Hernán Domínguez Y nada, creo que el cuarteto va como trompada Lo que está pasando con el cuarteto me emociona Yo en Luis lloro, veo a las chicas Magalí Olave llenó cuando hizo su fiesta, ahora hace poco Cerró la puerta de la Sociedad del Grano Y yo en mi casa lloré, dije, oh, qué emocionante porque lo lograron Pero perdón, y ahora vamos a tener una conexión con Córdoba Porque en el Estadio Mundial El Estadio Mundialista, el Mario Kempes Está de bote a bote Porque hay una movida de la Mona Jiménez 71 años termina de cumplir Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pero además al escenario sube la hija a cantar también Y Lorena también, que ella empezó de chiquitita Uno grabó un disco, después se alejó un poco, después volvió Y la verdad que sí, es la hija de la Mona también Todas las chicas en todos los ámbitos y en todas tienen un ritmo diferente A todas les está yendo muy bien y es realmente de no creer Sin que sigamos siendo como que nos quieren y no, no Ahora los productores cortan la entrada, entonces las agarran a las mujeres Pero costó bastante Había mucho machirulo, ¿no? Mucho machirulo, aparte las mujeres Y salieron las femirulas salieron entonces ahí a contrarrestar Esta parte no la conté, las mujeres, los músicos, cuando íbamos al baile o queríamos Ellas hacían el quilombo, no, qué bala No quería que cantara ninguna mujer, entonces los músicos no podían ir a tocar Entonces ya partemos de la casa con quilombo Imagínate cómo haces para hacer un baile con mujeres ¿Te quedás? Me quedo Te invito a sentarte, ¿eh? Y arrancamos porque vos sabés que yo estoy medio lisiado Porque tengo picaderita No creo que sea truna Ya estoy muy anciano Feliz que nos cumpla Vamos Cumple Luis Vamos Cumpla Feliz Que nos cumpla Luisito Que nos cumpla Feliz Vamos No quiero hablar No quiero hablar porque voy a llorar Vamos Y porque... Pero me emociono, me emociono con... Yo siempre digo, el que pasa por la paternidad se sensibiliza de una manera Muy especial en el sentido que entra a mirar para atrás y entra a ver toda una vida, un recorrido Y cuando te cansás de todo, haces cantante a tus hijos como se le casan Es maravillera Muy bien, muy bien Pero perdón La hija también de la mona, hoy arriba del escenario del Kempes Entonces estamos hablando de gente que ya mama Digamos, la trayectoria, el género, la música ya de chiquito Porque se crían el hijo de Rodrigo, arriba de un escenario, lo suben arriba de un escenario Y ellos desarrollan... El hermano, el hermano, la prima Todos somos cuartetes Y eso hace que se mantenga también en generación y en generación la música Bueno, mi papá, mi papá en San Pablo, porque ustedes saben, yo soy brasileño Trabajaba en un diario que se llamaba Folia de San Pablo A los 10 días de haber nacido, 10 días, me llevo a la redacción y pasé por todos los brazos de todos los trabajadores Yo tengo una foto con el negro Pelé, fallecido hace un ratito Con 15 años, estoy yo de bebé y el negro Pelé me tiene en los brazos Qué fuerte Por eso, esas cosas Después, cuando entras a crecer, como le pasa a Tamara, como seguramente le pasará a Lorena Jiménez Empezás a crecer y naturalizás algo que para cualquier otro le cuesta un Perú Y vos lo tenés adentro de tu casa y lo tenés en la figura de tu papá o de tu mamá Bueno, por eso digo, Noelia, Noelia, que estás, no sé si estás más joven que antes Ay, gracias Pero me decís que hace 30 años que no conocí 30 años, hace que vine acá, me subí a cantar arriba de los... Y la verdad, yo te voy a decir una cosa, Noelia Yo soy inconvencido que a vos no se te dio el lugar que vos realmente, a lo mejor por decisiones tuyas O porque te alejaste o no quisiste Capaz que sí ¿Entendés? Pero yo creo que vos tendrías que tener hoy en el musiquero nacional otro lugar Pero es lo que decía recién Estamos en busca de ese lugar que estuvo ahí, que estuve en los momentos dorados, que fui y que volví El representante, ¿no? También es fundamental El representante siempre se quería casar conmigo, Luis O sea, empezaba representándome y si hay que contar la parte triste de una mujer en la música, era esa O sea, empezábamos con todo un proyecto y yo inflaba todo, laburaba, laburaba y después se desinflaba Porque el tipo me decía, che, te pones novio conmigo, no te manejo más Ah, no, decía yo, y era como medio así como complicado el tema Hoy ya no es así, porque también la mujer tiene una manera de poner esto sí, esto no Pero llegué a ir a compañías de acá de... Esos temas hoy serían, no sé, ¿no? Algo referido al género, ¿no? Al género Hoy la mujer le hace ganar plata al hombre Factura Factura No, hoy la mujer gana su propia guía Factura Exacto, hagamos lo que hagamos las mujeres, ¿no? Creo que dentro de todo tuve la suerte que por los programas de acá Fui vedette, hice de actriz y me fue re bien y gané plata Porque eso hizo que yo siguiera cantando y podría ir a bancarme mis CD Estuve en grandes compañías y he ido a compañías donde me han pedido que me saque la ropa Así Y me iba llorando con el CD bajo el brazo Ahora hay muchas chicas, representantes, managers Claro, sí, a mí me encantaría que me represente una mujer Dueñas de boliches Dueñas de discos Pero, ¿y por qué no lo promovés? Porque estoy ahora con un proyecto, como te contaba, para sacar... Si no, yo te doy el teléfono de Guandanara Ah, sí Bueno, si ya representas medio... Amo Guandanara, yo la defiendo para todas las... Que por ahí discuto en casa y le digo, es una reina, es una ídola Cinco pibes, dos casas... Es una reina, le digo La amo, la amo porque se vende bien, porque es estratega Porque yo aprendí un poco más grande a ser estratega Y hoy disfruto mucho de todo lo que está pasando, Luis De lo que les pasa a las más jovencitas y de lo que me pasa a mí también personalmente Y hay un fenómeno definitivamente femenino Figuras que surgen Hermosa, sí, sí Como Mara también Que también estuvo, pasó recién Vanessa Perdón ¿Por qué? Sin hablar, su papá, la conga No, el viejo volvía... Yo voy hace años a ver a la conga Y he cantado en los mismos escenarios que la conga Villa Dolores era como puesta, digo, una vez cada mes y medio Y hace tres, cuatro años fui a ver a la conga Y no había tanta gente Ahora los ves, yo los quiero, los adoro Y siempre les pregunto, ¿cuál es el secreto? Nunca dejar de intentarlo Entonces le digo, voy bien Porque la verdad que yo sí que toda la vida Toda la vida Tengo catorce ideas editadas Estuve en Warner, en Sony, en DBN Y me falta estar ahí en la parte de pasión de sábados Nada más Después te voy a preguntar de aquel personaje, ¿no? Que formaba parte de una tira, de una novela de ficción Gloriosa, popular, tapa de todas las revistas Que eran Los Roldán Con flor Y adentro de Los Roldán surge el personaje de Florencia de la B Que se come, se come, digamos, el libro Y algunos dicen, y creo que hubo un tema de, de un tema musical De tu personaje que pasa a ser ficción Este, no sé cómo estás con Florencia hoy Hoy es conductora de intrusos Yo fui y le di un beso en un programa de AM Le dije que me encantaría Y se lo vuelvo a decir públicamente Amo a la gente diversa Son los que más me siguen La gente que piensa distinto Porque también me considero una mina Que siempre hice lo que se me dio la gana Y eso también está bueno Pero no solamente se piensa distinto Sino se siente Se siente distinto O sea, para mí acá es todo Yo llevo a Noelia como si fuera algo normal Viste, qué sé yo Me pongo esto Capaz que para ir al almaceno Me voy de casa Pero sos vos siempre Soy yo siempre Y me encantaría hacer teatro con Flor Me parece que una temporada en Córdoba La gata Noelia Flor de la B Me parece que sería Sería algo increíble Sería desbordante Una asignatura pendiente para vos Pero yo creo que ella también Sí, porque una diosa Tremenda diosa Una tipa de cabeza abierta, ¿no? Tremenda diosa Y creo que estamos en un momento que Yo creo que sería La temporada, Luis La temporada Y Flor se pone a cantar también después Que ella cante la gata Y yo canto la gata Si no, ofrecele que sea Tu representante artística, Flor La próxima vez que vaya a intruso Se lo voy a proponer Está bueno Vamos a presentar a Mara Tamañini Vamos Yo lo conozco al viejo Un aplauso, por favor Sabés que en lo que fue El ensayo que hiciste recién Te veo con una seguridad Para caminar la escena Y tomar el micrófono Ya donde vos Al cantante Ves como agarra el micrófono Ya te das cuenta Si canta o no canta Ya rompe Y te veo con una Tenemos un informe tuyo No sé si es bueno o malo Después Después lo Pero vamos a ver el informe Lo vamos a compartir Si no se va a llevar Todo el sábado La gata Noelia Entonces vamos a Tamañini Y le vamos a dar el espacio Dale Es igual que su papá A medida que pasan los años Perdés tu masa muscular Y sentís que tu fuerza Va disminuyendo Bueno Para prevenirlo Artro Stop HMB Formulado con HMB Un nutriente natural Que provoca la regeneración De tus músculos Ayudándote a detener La pérdida de masa muscular Y a recuperar tu fuerza Sin necesidad de hacer ejercicios Y si haces actividad física Se potencia su efecto Logrando músculos más grandes Fuertes y sanos No contiene azúcar Ni hidratos de carbono Ni otras sustancias Que te hagan engordar Artro Stop HMB El guardaespaldas De tus músculos Te quiero hacer una pregunta ¿La gripe o el resfrío Interrumpe en tu noche Y te arruinan el día? Bueno Entonces tenés que elegir Vivita Forte Caliente La solución El de siempre Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Con todo lo que necesitas Vivita Forte La fórmula más reconfortante Contra la gripe y el resfrío Vivita Forte Es la única bebida caliente Que integra una eficaz Receta medicinal Con vitamina C Miel y limón Y que alivia rápidamente Los estados gripales Y los resfríos Sus dolores y su fiebre Todo con la sensación Reparadora De un tecito caliente Adrenalina Donde hay adrenalina Hay cuarteto Por eso Un cuartetero Que tiene adrenalina Y me gusta la joda El cuarteto Y la espina Y no puedo parar Así como Tini Bizarrap Y Paulo Londra Han virado su música A la cumbia El cuarteto Ha encontrado en sus referentes A sus verdaderas puntas De flecha La Mona Jiménez Hizo escuela Y abrió portales únicos Para las nuevas generaciones Es el cuarteto La Mona es el cuarteto Es creo que el referente Número uno de Córdoba Y bueno Con su personaje Su energía Su impronta Es Sí Uno de los mayores referentes Por no decir El mayor referente Soledad Pastoruti Sin ir más lejos Grabó La suavecita Con los palmeras Pero también Cantó con Ulises Bueno Y grabó Aunque me digas que no Con qué locura Superando el millón Doscientas mil Reproducciones En tres semanas Me sobran las palabras Yo soy lo que reflejo Tu amor en el espejo Camino sobre el fuego La culpa es una excusa Donde que no me llevo Ya pasé del miedo Y de la tristeza No quiero escuchar Que amanda en mi cabeza Aprendí sufriendo Tantas veces No voy a luchar Con esto que me pasa Yo voy a quemar Hasta la última brasa Si vuelvo a mentir Me muero Te doy mis ojos Míranos Te doy mis sueños Víbelos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Que me digas Que me digas Que no va a pasar La conga Escribe su música Desde hace más de dos décadas Y como a muchos La pandemia Le presentó una realidad Distinta para su música El empujón De las plataformas Redescubrió Las posibilidades De llegar a la gente Y ese Fue el puntapié definitivo Para el fenómeno Que hoy encaran La está rompiendo Hoy por hoy Creo que es la banda Del momento Hoy por hoy Sin duda Es la banda del momento Y lo que están haciendo Musicalmente Es extraordinario Maravilloso Los FT Todas las ideas de producción Que están teniendo Son fantásticas Para mí Fantásticas Hoy por hoy Creo que están funcionando Los bailes Hasta los lunes Gracias a nosotros también Porque han salido Muchas chicas Que han hecho dupla Y están funcionando Está Eugenia Quevedo Que está llenando Arrasando Con la banda de Carlitos Que es la banda de Carlitos Eugenia canta Con la banda de Carlitos Pero desde hace 6, 7 meses ahora Es increíble En lunes Martes, miércoles Jueves Todos los días Vos querías bailar Cuarteto en Córdoba Ibas un lunes Y hay 2, 3 mil personas Es un montón Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otros Y sigues siendo mía Por más que no exista Un nosotros Porque no pasaría No eres solo Que te iría No realmente te mentiría El cuarteto está a nivel internacional Y ellos Dolores Y ellos nos cruzábamos En los mismos shows En los mismos lugares Y gente buena Gente buena Te diría que todo lo que le pasa A ese grupo en especial Son gente maravillosa Generosa Buena Buena gente Compraría un palco En tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero tu estrella Está lejana Que juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Con universo paralelo Grabado en vivo Junto a Nahuel Penisi La conga Superó los 112 millones de reproducciones En esa banda Pablo Tamañini Es uno de sus líderes Pero además Es papá De Mara Tamañini Una de las nuevas voces Del cuarteto femenino Desde chiquita Mi mamá siempre fue Muy Muy fanática de la salsa Muy fanática del cuarteto De la cumbia De la música En general Y bueno Desde chiquita Si tengo recuerdos Desde los domingos Me levantaban con la música Todo lo que da para limpiar Siempre esos recuerdos en casa Y bueno Desde ya papá Que desde los seis Creo que arrancó su carrera Tocando Él cantaba folclore Cuando era chico Ya a los ocho, nueve Creo que andaba por las radios Entonces bueno Fue algo que mamé Desde muy chica Y que estuvo desde siempre En la familia Mara es la mayor De seis hermanos Y lleva el apellido De su papá Con mucho orgullo Nació en Villa del Rosario Córdoba Pero a los nueve meses Comenzó su vida En Buenos Aires Junto a su mamá A los cinco años Comenzó a estudiar danza Y sus sueños No pasaban por cantar Yo nací en Villa del Rosario En Córdoba Estuve ahí hasta más o menos Los nueve meses Y cuando tenía nueve meses Nos vinimos a Buenos Aires Persiguiendo a papá Con este sueño De dedicarse a la música Que tuvo siempre Él en ese momento Estaba haciendo Operación Triunfo Acá en Buenos Aires Que había quedado En el casting de Córdoba Y bueno Mi mamá se vino Siguiendolo a él Siempre estuve muy cerquita del arte Siempre me gustó Estar arriba del escenario Bailar en los cumpleaños En todos lados En los que hubiera música Siempre hacía como reír a la familia Porque era muy chiquita Y ya me metí en el medio De la ronda a bailar Entonces siempre muy Como cara dura De papá Pablo Aprendió la humildad Mara dice que le enseñó A alimentar el ida y vuelta Con el público Y el respeto por el estudio Junto a la conga Y ante los ojos orgullosos De Pablo Tamañini Mara cantó El mismo aire Y el tema Superó los 8.7 millones De reproducciones Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos toda la mirada Y ahora estamos Tenga frente Y ni siquiera puedes Mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltar este Eso Y ahora que en el mismo cuarto No podemos Respirar el disco Con su música Mara Tamañini Quiere transmitirle a la gente Lo que es Y algo de eso Ha logrado con su primera canción Mal de Amores El éxito que hiciera popular Sofía Reyes En la adolescencia En mi casa Siempre se escuchó mucho Rodrigo La Mona también Siempre Trulala También me acuerdo De mi mamá El Loco Amato Siempre como De esas canciones Que por ahí te sabes Cuando sos chico Y no sabes muy bien Del artista Todavía Pero bueno Más de grande Que me tocó Ir metiéndome en el cuartete Y conociendo esto Ahí Como que vas relacionando La canción con el artista Y bueno Después uno hace Su propio camino Pero siempre En casa siempre Se escuchó cuarteto Siempre me pasó Que me imaginé Como No sabía bien Si cantando Bailando O actuando O haciendo Pero siempre soñé Con vivir arriba De un escenario Ya la primera vez Que me subí a cantar En un escenario Que fue Que ni siquiera fue un escenario Porque fue Mi primera presentación Fue con pista En un corzo Que se hacía en el barrio Que el corzo es Cuando van las murgas A los barrios A tocar Y me invitaron La gente De que organizaba el corzo Me invitó a cantar Y bueno Fue un show en la calle Muy familiar Estaban toda mi familia Todos mis amigos Más yo si me enamoré Y por eso No te olvidé Y aunque ahora Tú me niegues Los besos De tus labios Me muero Por besarlos No digas Los barrios del cuarteto Se muestran unidas En la defensa Todos los días Es Eugenia Quevedo Está con la banda De Carlito Que es una gran cantante Que me encanta La sigo mucho Y chateo mucho con ella Pero A ver No sé La manejan hombres Hombres empoderados Hombres que tienen como Y hombres que algunos son músicos Y otros que no Que locura Apoyo mucho a la mujer Mucho Abrió la puerta Para que las chicas cantaran A dueto Y ahí empezó Como un fenómeno Y bueno Creo que una de las personas Que más abrió esa parte De la jovencita Fue Magalíola Ojalá No te hagas Lo que me hiciste Aquella vez Ojalá Que te arrepientas Siempre Y que quieras Volver No me pierdas Que me amas Porque esa ya Me la sé Ojalá Que sufras Cada vez Que me veas Comer Ojalá Ojalá Que te vuelve calma Eras un muñeco Porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey Te acordaste de mi cumple Te ponías en la alarma Eugenia Quevedo Es también Una de las damas Fuertes del cuarteto A diferencia De la mayoría De sus compañeras De música No nació en Córdoba Sus orígenes Están en San Luis Pero sus raíces Cordobesas La han convertido En una figura Indiscutida Del cuarteto Junto a Ulises Bueno Y la banda De Carlitos Eugenia grabó En vivo El clásico Figúrate tú Con el que superó Los 6.4 millones De reproducciones Mientras que su éxito Ojalá Recibió 6.1 millones Para mí Para mí Mi carrera Fue Siempre por la escalera Nunca por el ascensor Por el ascensor Siempre fue Para mí Todo siempre Muy difícil Siempre Sentí Bueno Siento Hasta el día de hoy Que uno Tiene que remar En un caleche Pero bueno No me arrepiento Tampoco De las cosas Que he tenido Que pasar Para hoy en día Haber grabado Los discos Que grabé O de tener Y de vivir Este presente Que para mí Está bueno Y es súper positivo Yo creo que esas cosas Aprendí un montón Te enseñan Te enseñan muchísimo Todas esas anécdotas Que uno tuvo que pasar Pero Nada Si lo tuviera que volver a pasar Creo que lo voy a pasar Porque Me han sucedido Cosas maravillosas Y si te pones en la balanza Las cosas malas Que me han pasado Y las cosas buenas Sin duda Gana lo bueno Ahora Si me preguntás Cómo está la mujer en cuarteto Me parece que Que a comparación De hace por ahí Una mirada Diez años atrás Está como Muy aceptado Y no solamente Las mujeres A mí siempre que me preguntan esto No solamente las mujeres Por ahí Sino la gente joven Yo tengo 20 Y hay muchos chicos De mi edad Que jóvenes Que están también Metiéndose en el cuarteto De 20, 21, 22 Y está como mucho más aceptado Que bueno El que tiene ganas Y el que ama esto Y el que se anima a hacerlo Que lo haga La gata Vanessa Maggie Mara Y hasta la jovencita Pia K Representan el origen El presente Y el futuro Del cuarteto Noelia es parte De las raíces Y hasta ha vivido Un apasionado romance Con otro referente Indiscutido Como lo fue El potro Rodrigo Rodrigo El hombre más lindo Del cuarteto Indiscutiblemente Único No hay nada Que se parezca Desde el futuro Para mí Dándome y casado Después de estar contigo Conociendo mi destino Dándome y casado Está todo para mí, tenerle que desear Bésate a quien yo amo, bésate a quien yo extraño Y contigo he de partir, como no le digo a mi mujer Ella no la quiero más, de otro copa su lugar Es sin ti vivir no puedo Como le digo, ella no la quiero más Es sin ti vivir no puedo El cuarteto sigue creciendo, el fenómeno no se detiene La conga no se detiene y su último tema Ya no vuelvas, se ubica en el tercer lugar De los más escuchados de Argentina Ahora no me tocó vivir ese lado machista del cuarteto Pero sé que lo hubo Este es un ambiente, siempre fue un ambiente de hombres La mayoría de los cantantes son hombres De los músicos la mayoría son hombres Bueno ahora por ejemplo bandas como la conga Están abriendo esto de que solamente los músicos sean hombres Ellos tienen dos músicas mujeres Que están en los vientos Bueno entonces también esa parte también se está abriendo No solamente el cantante sino que también El lado de los músicos también están metiendo mujeres Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que no comprometen Y aunque no quieran perderte Te enviré a verte Pero el que se va soy yo amo para nada Y cuando me vaya me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo de pase contigo Que no fue perdido Toda la memoria me llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De cómernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos en boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo lugar El 30 de enero La Conga se subirá al escenario del próspero Molina Para ser parte de la primera luna del Cosquín Cuarteto Su música no para de sonar Mientras los martes de este 2023 Explotan en el Luxor de Carlos Paz Agotaron entradas para su presentación en Vélez En el mes de marzo 10 años atrás era impensado que una mujer Esté al frente de una banda Con una banda que lleve su nombre Porque yo, por ejemplo Mi banda se mueve con mi nombre Magui Olave se mueve Que es una gran referente ahora De las mujeres en el cuarteto También se mueve con su nombre Bueno, desde ya Vanessa de Banda Mix Que está hace 10 años También luchando por tener un lugar en esto No hay tanta prejudición Y tanta rivalidad por ahí Como por ahí solía ver antes Recién ahora El bailarín cuartetero Está tomando como opción Ir a un baile A ver a una mujer Para una entrada Hacer un plano con amigos Y decir Vamos a ir a ver a fulana Yo creo que recién Ahora se está dando Obviamente es una minoría El público Que ahora elige Pero creo que eso va a cambiar con el tiempo Siempre pasa que la mayoría de los hombres Le dedican canciones a mujeres Por ahí ahora es el momento de nosotras Dedicarle canción a los hombres O nosotras mismas Dedicar canción a mujeres Por ahí yo lo que estoy haciendo Es un poquito de eso Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida Profunda la herida Que deja ciega toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra Se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela Se espuma tu amor Los galardones se han hecho costumbre En la cultura cuartetera Los premios Gardel Ya han hecho tradicionales Las distinciones para la música Que es el alma de Córdoba Hoy, Secretos Verdaderos Recorre las entrañas de un ritmo Que renace en las nuevas generaciones Y se hace fuerte En las voces femeninas del cuarteto Pero no tuve tanto problema con el género O sea, ni siquiera lo tuve que pensar Fue como si quiero dedicarme a esto Voy a hacer cuarteto No estuvo nunca la duda de decir Bueno, hago trap, hago reggaetón Que no me cierro a nada O sea, si mañana digo Bueno, tengo ganas de hacer una bachata Un cuarteto, una cumbia Lo que sea También me animaría a hacerlo Digamos, no es que digo Bueno, voy a cantar cuarteto Siempre y no me abra más nada Como cuartetera creo que Córdoba Es como el público más difícil Porque ellos son cuarteteros Sobre todo Córdoba Capital Es ahí donde nace todo Entonces como que son Pero realmente yo estoy sorprendida Por el cariño Por cómo nos va en Córdoba Capital La banda mix Realmente el público de Córdoba Capital Nosotros nos super acompaña Y nos acepta O sea que Eso no sé por qué pasa Pero pasa Durante casi veinte y pico de años Fui la única Ojalá que no puedas hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Sea zuertos Que se muera de ganas Ojalá que no tenga consuelo Que la sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Muy bien, los tiempos de televisión son rigurosos Y son tiranos muchas veces Quería hacerte una pregunta de tu relación con tu papá Pero tengo que irme a Córdoba Porque ahí lo tenemos a Pablo Layus, nuestro compañero Que está cubriendo lo que es un festival Un festival del Bum Bum Con un estadio repleto Y ahí está con la hija de la mona Con Lorena Jiménez Así que bueno, adelante Pablo, el aire es todo tuyo Hola Luis, ¿cómo están ustedes? Así es, más de 50.000 personas En la cuarta edición del que va a ser el Festival del Bum Bum Y una de las animadoras es Lorena Jiménez Que recién se acaba de bajar del escenario Vean la cara de contenta de esta Felicitaciones porque estuvo buenísimo Muy hermoso, yo el cuarto Bum Bum En el que cuento este espacio magnífico Y puedo decirte que bueno, que yo estoy feliz Porque la gente acompañó, cantábamos, querían más Y no se pudo por la cantidad de grisas y artistas Que siguen aquí deleitándonos en este sábado Pero bueno, llena, llena de alegría De participar de este hermoso evento Se calcula que a media noche se sube tu papá al escenario Y se armó, se armó lo que se tiene que armar Y estoy, bueno, primero que ya se estaba anticipando Este ánimo de abrazo colectivo Desde que fue su cumpleaños Y volvió un año más a juntarse todo a Córdoba A la puerta de casa Y cuando se sortió también la casa Que fue toda una fiesta ahí en la calle Alvear Todo a Córdoba a pesar que llovía Acompañándolo, ese cariño inmenso Se extiende, me llega Y como hija lo agradezco inmensamente Luis, te está escuchando Lore Por supuesto, ante todo feliz año Lorena Hola Luis, ¿cómo va Luis? Te mando un abrazo muy grande Vos sabés que... Mira, yo te quiero decir Yo te agradezco mucho este espacio Pero te tengo que decir Que el cariño que le tengo a Pablo Ha logrado que yo diga Ok, porque tengo unos zapatos Que me están reclamando sentarme Te lo digo Luis, así de simple Así que aquí estoy El secreto verdadero Gracias al Pablo Bueno Luis, tenés que entender Te podés salir con cualquier cosa Bueno, te digo una cosa No, esto es verdad Es verdad Tengo dolor de pie Te digo una cosa Yo no tengo ningún tipo de prurito Por mí te podés sacar los zapatos Claro, es que se No se ve No se ve No voy a reducir altura No voy a reducir Puedo quedarme sin tobido Pero nunca con ciencia No, es más Te voy a contar una cosa Ayer tenía que caminar En uno de los festivales Que te presentaste Ah, es la gran mona No aguantó más Y pidió que la llevaran en UPA Así entre varios Y iba a descansar Esa es la gran mona Mi papá sí eso Después lo oyó Pero por cábala Y yo no podía caminar Después del corte Iba con los zapatitos así Me dice ¿Querés que tenés con cuatro? No voy a hacer Subime Se acabó el glamour Se acabó todo Lorena Ante todo Pero se trata de eso Ante todo te quiero decir Que vos sabés que La familia Jiménez Para mis hijos mayores Para Facundo y Nahuel Tienen como una especie Como de Este Lugar sagrado Inmaculado Incluso creo que Con alguno de tus hermanos Tienen Tienen comunicación Esa permanente Nahuel lo conozco Nahuel Pero bueno Espero que sea de Lorena También Ojo porque a Lore Le gustan los jovencitos Tiene un novio re joven Bueno Va a tener que lidiar Con las novias De cada uno Pero Lorena Te quiero Tú sabés que no Te quiero preguntar Yo pensé que no se sabía Tanto de mí Yo trataba de ser cautiva Lorena No es que me gustan los jovencitos Sino que los jovencitos Les gustó yo Ah tal cual Perdón Me equivoqué Perdón Claro ¿Por qué? Porque tengo ímpetu Tengo un ímpetu Juven y yo me quedé a los 35 Y ahí no crecí más No te lo olvides 30 y siempre Lorena El hecho de ser 30 y siempre Hay que derra Así como un ruedador Dando vuelta en la ruedita Y no crecí más Lorena El hecho de llevar El apellido Jiménez Implica Un sobrepeso En la responsabilidad A la hora de Enfrentar un micrófono Subir a un escenario O simplemente Es una Una frazada Que cobija Te da calor Y te hace jugar Con ventaja La ventaja Está siempre En el abrazo Como vos decís Del orgullo De ser parte De esta familia Mi problema real Era cómo Responder A las agresiones Eso era un espacio Donde yo no podía O no sabía Cómo responder Yo estoy parada En zapatos propios Sé vestir el apellido Sé quién soy Sé cómo empujo Esas canciones Sé cómo las canto Entonces estoy Totalmente preparada Y creo que eso Era mi problema En no saber explicarme Yo hoy Lo puedo hacer Y te puedo decir Crecí Lorena A ver Me llama la atención Tu primera respuesta El tema De las agresiones Agresiones En qué sentido Eso es lo único A lo que te puedo hablar Eso es lo único Que te puedo hablar ¿Sabes por qué te digo Que eso es lo más difícil De afrontar? Porque uno canta Canta en la pieza Canta con su papá El papá apoya La familia cercana Apoya Te puede equivocar O no Pero cuando llega El momento En donde la gente Toda la vida Te está comparando Con tu papá Y uno sabe Lo sabemos todos Que uno crece Necesita matar a los padres Eso es como Yo no los mato Yo los adoro Los abrazo Y ahí están Y me nutro de ellos Pero la comparación Infinita Imposibilita En que uno pueda Verse a sí misma Entonces, ¿qué hice? Alejé el teatro Me alejé de la música No quise saber nada Con el cuarteto A pesar de que soy artista Y siempre me gustó actuar Pero me fui al palo Del teatro A otra cosa Cosa que yo Pudiese ser artista Sin mezclar los tantos Y pudiese estar sola Y tranquila Después hice Que las parió Muy punky Muy discurso Aunque mi papá Quería que hiciera otra cosa Cumbia Pero yo quería alejarme Está bien canto Hago café con ser Feminismo Desde mi lugar Canciones Como Rata Inmunda Que le encanta Pero el cuarteto Ni a palo Ni a palo Hasta que en un momento Él me acerca Un CD Con canciones viejas En donde yo Sí me encontraba Como niña Y sabía que esas canciones Tenían mucho que ver conmigo Y también recordaba De que esas canciones No las tocaba nadie Que nadie hace esas canciones Entonces que nadie Me iba a joder De que yo quería imitarlo Quería estar en su lugar Ni nada Y me sentí muy protegida Por eso Porque sentía Que iba a estar difícil Pero todo lo que yo elegí En mi vida Ha sido difícil Entonces yo dije Va a estar difícil Porque son canciones Que nadie canta Son un estilo Que nadie estila Imagínate que ahora Todo el mundo Reversiona canciones Del trap Y yo traigo canciones Del pasado Del vinilo A las nuevas generaciones Pero yo me sentí Muy protegida desde ahí Y me ayudó mucho A decir ¿Qué hago yo Con esas canciones? Porque tienen letras Que también tienen que ver Con otra época El lovisón Me pongo el lovisón Me pongo hasta Drácula Me he visto con el Drácula Les digo Hay que tener personalidad Para hacerlo Y yo gracias a la teatralidad A una personalidad Que creo que he logrado Fortalecer los escenarios Lo logro hacer Y eso me pone muy orgullosa Y puedo hablar Desde ahí Desde lo que he logrado En el escenario Con el apellido Con la familia Con el apoyo De tener estos grandes escenarios También Y estar orgullosa De haberlo logrado Y Lorena Disculpame la ignorancia ¿No? Pero en algún momento Compartiste escenario Con tu padre Compartiste micrófono Cantaron algo juntos O Justamente por lo que vos decís Tomaste distancia Y tomaste otro camino De manera totalmente Pero totalmente Independiente No, nunca Al contrario Toda la vida Él me invitó A cantar en los escenarios A participar De sus discos Yo hasta cuando tenía Aquelas parios Que de pronto La gente A lo mejor No iba a aplaudir Él me apoyó Y tengo Una canción Que se tomó de amar Y que yo tenía Terror en la cara Porque yo ya veía La gente La banda Todavía no estaba preparada Pero yo veía La cara de la gente Que ya venía sobre mí Yo la veía Y yo tenía Una cara de susto Y él aparece A bailar conmigo Y mi cara De agradecimiento Y él toda la vida Me invitó A que yo no dejara Para él Cuando yo dejé de cantar Cuando era muy chica Por un accidente Que estuve a caballo Que era adolescente Y yo dije Yo voy a volver a cantar Contigo algo para decir Él me dijo No tendrías que haber Dejado de cantar nunca A él le gustaba Lo que yo hacía Él apoyaba Imagínate Yo crucé Un día Viendo Yo me encerraba En la pieza Veía Festi Lindo Veía Yuya Y él estaba con Faría En una reunión En el Quincho Yo crucé todo el patio Para decirle Que quería cantar Me dijo Muy bien Y se puso Y armarme el disco Desde ahí fui Una artista de Emmy Viajé por el país Estuve con Yuya Él siempre Siempre hice cosas con él Desde la primera vez A los cuatro años Que me hizo grabar Un disquito En Sargento Cabral Y debuté ahí Por eso hace poco Considero que cumplí Cuarenta años De trayectoria artística Y diez años Cantando cuarteto Característico Lore Yo quería saber algo ¿Qué fue lo mejor De tu papá para vos? Es decir Cuando tu viejo Te dio ese lugar O en cierto modo Vos también te lo ganaste ¿Qué fue lo mejor? Lo que aprendiste de él Que dijiste Admiro a mi papá por esto Y también La otra moneda ¿Qué fue lo peor De tu viejo Que decís Papá Esto no? Bueno Las dos cosas Son lo mismo La primera Que confío en mí Más que yo misma Y siempre Me impulsó A que yo hiciera Las cosas Y cuando yo cantaba Y quería hacerme La lírica O cantar Y le grababa Canciones Muy investigado Investigando mi voz Y todo Decía Bueno Pero eso lo hace En tu pieza Siempre fue muy sincero Y nunca me aplaudió Cuando no le gustaban Las cosas Cuando decís Que yo Hice teatro Y todo Iba a ver las obras Y me decían No las entendí La única vez Que él apoyó Una obra mía Que le gustó Fue cuando fue a ver Amoratadas Que era una obra De café concert Y a él le gustaba mucho Y ahí se le ocurre Que yo hiciera una banda De cumbia De mujeres Entonces La misma cosa Le escribieron Las letras hermosas Yo decía Tengo una letra Para vos No tiene forma Ah, pero Ah, pero Que yo ahí Tengo una anécdota Porque le escribo Una letra En la canción Y me dice No tiene estructura De canción No tiene estructura De canción Estrofa, estrofa Estribillo, estrofa, estrofa Pero cuando graba La Ribera Con la Versus Me dice Vos sabes Que grabé una canción Parecida a la tuya No tenía Estrofa, estrofa Estribillo Estrofa, estrofa Vos estabas adelantada Me dijo Entonces dije Ah, viste Después me lo demostró La vida Cuando encontré Una canción De él Que era solamente Una El tema grabado En un cassette Y yo dije Ay, qué buena para Amorata Yo no sabía la letra No la sabía Pero yo le cambié Toda la letra La de él era Levantalo 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 Se la jugó Yo le escribí Otra canción Que ahora es la letra La canción de la película De caravana Y cuando se la leí Le dije la canción Y me dice Está mejor que la mía Era A mi culo Que acusa Tu mirada Asesina Delincuente Númeras Todas mis estrías La versión forense Que por mi cuerpo Sientes gorda Baja patituarta Sin tetas Me descubrió El que te vuelve loca Te arrebató Que te saca toda Es el poder Es el poder Del amor En ese tribulo Levantalo Levantalo Le faltaba creatividad Bueno Cuento Es monísima Es monísima Es monísima Yo compartí escenarios Con Lore Yo le encontré la vuelta Lore Nadie te propuso Hacer Un personajón Muy bueno Un personajón Lorena Pero para ser Teatro Yo soy actriz Yo soy licenciada en teatro Teatro infantil Porque tenés Yo soy licenciada en teatro Es que ella hacía música infantil Perdón Yo he estudiado con Ricky Pasch He hecho comedia musical He estado ¿Sabés dónde estuve? Hace temporada No temporada Pero hice la pesadilla Del actor con Cristina Moreira En Ay, cómo se llama En San Telmo Ay Este lugar es hermosísimo La trastienda La trastienda No, no Fui a la trastienda A ver No, no, no No me sale un teatro hermoso Que no me sale A la nombre Lore Colón Colonial puede ser Sí, más vale Sí, colonial Ahí está Belgrano Belgrano y Paseo Colón Ahí va, ahí va Entonces, bueno Hice Hice cosas Con respecto al teatro Y hace poco Ganamos también Una beca Del INT Para una obra Que se llamaba Que era también así De un producto De que yo quería ser actriz seria Te cuento la trama Yo quería ser actriz seria Yo Hacía un texto muy serio Y aparecía Una camarógrafo de Canal 12 Que iba a actuar La Silvia Pérez Ruiz Aparecía Una rata Con una motomel Para felicitarme Por lo que yo había hecho En todo el verano Con los microemprendedores Y todos los microemprendedores Me querían rendir tributo Entonces la cosa Es que empezaba Todo como un homenaje A mí Y no me dejaban ser actriz seria Desde ahí se desarrollaban cosas Aparecía una actriz despechada De una obra De otras épocas Bueno, así empezaba Pero yo quería ser una actriz seria Bien, bien, bien Y además ahora me imagino Que te estás metiendo mucho En el tema digital ¿Se viene algún videoclip? ¿Algún dúo con alguien? Mira, estoy Hice una canción propia Tacita Cachada Se llama Que hoy me puse No sé si se vio Una tacita en la cabeza ¿Por qué? ¿Le cerraste el último? ¿Fue, no? No, en todo uno en el medio Lo que tiene esa canción Importante para mí Que yo Bueno, en pandemia Surgió Yo estudiaba francés En canto Canciones de D. Piaf ¿Qué? Y a mi profe le gustaba mucho Como me salía el francés El tema es que un músico En papá me propone Hacer la canción de Sass Y yo la quiero hacer En un bumbum Llevada al Foxtrot ¡Uh! Un lío Un lío alto Un lío ¿De qué iba a hacer? Yo quería darme el gusto De cantar en francés Una canción de Foxtrot También por rebeldía misma Decía Ah, la mujer no podemos Cantar cuarteto Ah, yo canto cuarteto Foxtrot y en francés Y luego Escriben la canción La receta Cachada Y una negación absoluta A todos los músicos ¿Y cómo ves el cuarteto ahora? No es letra que se entienda ¿Cómo lo ves el cuarteto? No, el cuarteto ahora Es reversiones del trap Es reversión del trap Yo hago un cuarteto característico O sea, la base Es solamente Pandereta y güiro El bajo El piano El acordeón Lorena Y el violín Pero lo No quiero Lo que te digo La receta Cachada Remata Sí Es un tema propio Es un tema propio Y ese estoy preparando El videoclip Voy con respecto A la pregunta Que me hiciste Lorena No quiero dejar De hablar con vos Sin preguntarte Del museo De tu papá ¿Cómo está eso En el barrio Las Rosas? ¿Va caminando? ¿Está siendo Digamos Considerado ¿Con qué nos vamos A encontrar? Tenés que tener reserva De acá a tres meses Tengo entendido ¿No? No estoy contenta Porque cada vez Que estoy yo Y no Hasta cualquier artista Está agotado La verdad Es que contiene Todo Lo que vos quisieras Tener En un lugar Muy cómodo Hermoso Y a mí me pone feliz Ay, hablo de mí Yo sé que soy sencilla Pero bueno Ahora estoy vestida de oro Y voy a tirarme unos brillos Pero digo En el torno De estos que te digo Yo del estilo Que no se estila Yo siempre pensé Que el cuarteto característico Tenía que tener un espacio En Era una joyita de museo Yo creo que este tipo De proyectos Tendría que haber existido antes Porque murió Roland Murió Eduardo Jelfo Tocando fuera de las ciudades En torno A cómo avanzó el cuarteto En bandas Que tocaban después De las tres de la mañana También gente adulta Que vive todavía Y que sabe De qué hablamos Cuando hablamos De las canciones De los bailes De cuando la gente bailaba Y tenía que existir Un espacio En donde Esas generaciones Pudiesen volver A escuchar esas canciones Y donde En un lugar Hubiera otro espacio También para la familia Y creo que ahí Donde se puede Lograr ese encuentro Es un lugar hermoso Para escuchar música Compartir Y saber algo más Escuchame Porque vos hablás Más que tu viejo Escuchame Este Sí, ¿no? Decime Decime si es cierto Porque acá la producción Me está diciendo Que cuando se inaugure El museo Sí Ah, se inauguró ya Bueno, que hay Tres meses De entradas agotadas Sí, no Sigue Con todo el tiempo Hay Tuvo cola y cola Y cola De gente Que no lograban Ubicar Ahora lo que hay Es que Podés ir a comer Almorzar Si reserva Pero lo que son Shows Tenés que reservar Por pase show Y se agota La entrada De verdad que hace No, y aparte De lo que está bueno Me parece Esa temática De que el museo Ese museo bar Tiene Los trajes de tu viejo Todas las cosas Que él utilizó En su carrera de artista ¿Qué momento En ese museo También refleja Parte de tu vida? Es decir ¿Cuál es el ícono De tu viejo Para vos? ¿Cuál es el ícono De tu viejo Para vos? No, bueno Para mí el ícono Fue siempre Cosquín Porque yo era muy chica Y para mí fue una Bueno, esas sacudidas ¿No? Que pasan Cuando vos decís Todo se acabó Y no, no se acabó Necesitas eso Cimbronazo de la vida Para que aparezca algo nuevo Y bueno Siempre voy a recordar eso ¿Me le apareció El problema de la voz? Que también sé Que la familia Se unió mucho ahí Bueno, pero eso Se trataba ya Cuando Lo de Cosquín Es una situación En donde uno Acompañó a su padre En sueños En separaciones De ser grupo Solista Ya cuando pasa Lo que significa La enfermedad Y todo Ya se Ya es el aviso Como pasó luego En la pandemia En que ya hay Una etapa terminada Ya los éxitos Están hechos Los caminos Están hechos Ya es necesario Cuidar el cuerpo Y disfrutar la vida De otro lugar Y lo sabíamos Todos lo sabíamos Y lo único Que no quería Darse cuenta Era mi papá Que no quería Bajar un cambio Gracias a la pandemia Lo bajó Y la vida misma Le demostró Que él no hacía falta Que siguiera haciendo La misma vida De antes Ya tenía muchísimo Camino hecho Para poder disfrutar De eso Y cantar Cuando quisiera Hacer lo que quisiera Y bueno Disfrutar la vida Y disfrutar la vida De verdad Hablando de eso De bajar un cambio ¿Pudiste hablar Con tu padre Con el tema De algunas escenas Que han ocurrido En algunos recitales Con estas subidas De los fans Y todo eso? No Porque ya lo dije Hablamos mucho De eso Y él también cambió Él cambió mucho Después de la pandemia Gracias a eso Vos hablás del pasado Ese turbulento Que yo había comentado No Él cambió mucho Incluso En la banda Hubieron situaciones Ahora hay inclusión De chicas En la banda Y cuando han ocurrido Situaciones En donde las chicas Han estado incomodadas Por algo Mi papá Ha intervenido Él ha tomado Más conciencia De que los tiempos Han cambiado Y que ya La gente no lo quiere Como El cantante pistola Ahora lo querían Como un abuelo Como un ídolo Que lo logró Y como una persona Familiera también Lorena Te mando un beso Muy grande La verdad Me has caído Muy bien Muy simpática La verdad Todo un talento Un diamante tapado Y seguramente Nos encontraremos Algún día Te mando un beso grande Y Pablito Antes de cerrar Este móvil Dame una síntesis Del Mario Kempes La verdad Que esta forma Está espectacular Se está redescubriendo Un lugar Para este tipo De festivales Se calcó Acá de 50 mil Personas Luis No solamente Con el género De la música Del cuarteto Sino el boom boom Pasó ya a ser Un festival Y la excusa Para que la mona Siga cantando Fíjate que va a ser El cuarto Antes cantaba Lo que decían Decían Viernes y sábado En su propio estadio Y ahora se encuentra Con esto Y se encuentra feliz Y esa manera De contención Dio comienzo A un festival Que va a tener Este fin de semana 50 mil personas Con artistas internacionales Por ejemplo Cristian Castro Entonces realmente Va creciendo Y todo manejado En familia Porque el que lleva Adelante esta idea Es el Carlos Jiménez El hijo de la mona Pero antes Los charlan todos En familia Y eso es lo que En poco el concepto Que quieren tener Quiero proponer algo Y quiero distinguirlo Me parece maravilloso El hecho del museo De la mona En las rosas Pero quiero distinguir Que no tiene La misma suerte Roberto Sánchez Sandro Con todo un museo Que ha montado Ahí en el barrio De Boedo Que no tiene A lo mejor El apoyo Que si ha logrado La mona Como también El olvido Que tienen Los lugares De Rodrigo Que tendría que tener Otra apertura Y tendría que tener Otra dimensión Lo recuerdo Porque todos somos argentinos Y todos queremos A nuestros ídolos No solo Lo tenemos que querer Sino que también Homenajer Todo el día Si Pablo Cerramos No Y te digo una cosa Con respecto al museo Está en uno de los barrios Por decirlo Llamarlo de alguna manera Más coqueto de Córdoba No está Digamos En la zona Donde la mona Suele siempre cantar Eso ha sido Gran triunfo También De ubicarse En ese lugar Y con un público Luis Que a veces llegan Turistas al aeropuerto Y quieren ir Y preguntan para ir Y se ha convertido En un lugar turístico Característico Y como te decía recién Con tres meses De reservas Para poder ir Abrazo grande Pablo Excelente trabajo Me meto acá Que ya Me vengo acá al piso Con Mara Tamañini Tu viejo voz Tuvieron oportunidad De cantar Cruzar algún micrófono Con la mona ¿Cómo? Cruzar algún micrófono Con la mona Un escenario Ugo ojalá Sería algún sueño A mí me preguntaron Muchas veces eso Y siempre digo Que a ver Los grandes referentes Es de los que más Se aprende Y sí Obviamente que me encantaría Algún día Y con tu papá Tampoco cruzó ¿No? Mi papá con la mona Sí Con la conga entera Una vez pasó Me acuerdo que él estaba Dando un show Muy cerquita Donde estaba la conga Que no sé si lo ha hecho Muchas veces la mona Y él se cruzó Y se fue al show De la conga Y se subió a cantar Un tema con los chicos Y bueno Fue un momento Impresionante ¿Y vos cómo te llevas Con el viejo? Va Con mi viejo Bien Joven en realidad Bien Te puedo decir Que nunca ha sido Una relación Así como muy convencional Por el tema De que bueno Siempre él vivió En otra provincia Yo siempre vivía Acá en Buenos Aires Como dije yo Me vine acá a Buenos Aires Cuando tenía nueve meses Con mi mamá Y él siempre vivió En Córdoba Así que bueno Siempre fue como Esa relación a la distancia Pero buena relación ¿Y apuntaló tu carrera? Sí, obvio Cuando se enteró Yo le conté a él Imagínate que le conté Cuando estaba en el estudio Grabando mi primer tema Así que le conté Como cuando ya estaba Iniciado todo Pero obviamente Que le encantó la idea Y que bueno Que obviamente Que me dijo Que lo que necesitara Iba a estar ahí Así que bueno De diez Me voy con vos Noelia Diga Primero antes Que pasamos a otro tema Que hablamos de la conga Cuando dije soporte Desde la humildad Era porque ellos recién empezaban Y ellos ya eran la Noelia O sea Vengo un par de años antes Pero si tienen una generosidad Vos vas a ver la conga Subís a cantar Vas a ver la mona Otro Subís a cantar Son dos Grandes Que tienen la humildad De los grandes Los dos La mona y la conga Y Rodrigo Has cruzado Y Rodrigo No, no Rodrigo no te subía a cantar Rodrigo No te subía a cantar No, Rodrigo No tenía tiempo No, no No tuvo tiempo Pero igual Rodrigo cuidaba Que a mí no me maten Las chicas acá Porque vos te subías a un escenario Con el potro Acá le rompían la ropa Se lavan los pelos Se acosaban Se subían Se sacaban la ropa Yo siempre cuento Que las mujeres Que iban a ver Era euforia lo que generaba Se sacaban la ropa Y quedaban en ropa interior Supuestamente Entre comillas La novia ahí atrás No cuidaba Que la novia no se enoje Ese quilombo Que lo tenía Cada cinco minutos Se sacaban la ropa Era el potro Era indomable Era el potro Claro Por eso le hablamos recién Por el tema de esto De pasaban esas cosas ¿No? Antes Eran el machazo Claro Sí, sí Como que la mujer Rodrigo era machista también Era machista Bueno, pero Estamos hablando En una época Donde no había otra alternativa No, no Era así Teníamos otra mentalidad Otra mentalidad Otra forma de pensar Mirá, yo te digo una cosa La mitad de la música Que se hizo Hasta la irrupción Del feminismo Y la imposición El empoderamiento De la mujer En la sociedad Yo creo que la mitad De la discografía argentina La tenés que diseñar Bueno, perdón Cacho Castaña Las canciones de Cacho Sí Pero Cacho Perdón Cacho, curiososa Si querés Te hago la lista Bueno, de los tangos Pero hablando del potro Imaginás Que Rodrigo Si hoy estuviera entre nosotros Seguiría con ese éxito También hubiera mantenido Esa ruta Esa ruta Era un tipo Perdón Rodrigo tenía Algo como la conga Viste Aparte las redes No existían Hoy existen las redes Comengamos Que había dicho Que se iba a retirar Y que estaba preparando Un estadio de River Se acuerdan La conferencia Se estaba cansando Rodrigo nunca se iba a retirar ¿No? Show Rodrigo vivía entre la ropa La conga Y la guitarra Ese era su Perdón Y las mujeres No, pero yo nunca vi Las mujeres Era tan astuto Que nunca se veían Las mujeres Yo las veía Yo no me las cruzaba No las fotografiaba Que era otra cosa Hasta que un día Pelotó todo Y bueno Vamos a sacarle La ventaja Y un día Llego a la casa De Telu De la mamá de Maggie Y dice Estaba la Pato Che no Yo me quiero Pero la Lola Dice como la Marisa Bali Y no sé Había un bolón Que ahí Me iba a un baile No te metas con Marisa Que es Angelita Por favor No, no Pero divina Por favor Ya está Ya pasó eso La llevo a la Pato Al baile Le digo Te dejo una cuadra Porque yo estoy de amiga Rodrigo Rodrigo estaba de novio Con Alejandra Y entro por atrás Al baile Y cuando sube La ve La hace sacar La llevan a la calle Era un lío Y a mí también Y vos la trajiste Dice vos mi amiga Si vos la trajiste Bueno A propósito de eso Vamos a ver Este El vínculo La historia De la gata Con Rodrigo Tenés un pequeño informe Lo vamos a darle A ver ¿Querés que te recomiende Algo rico para cocinar? Bueno Pollo Las camellias Es lo que necesitas Calidad Y tradición Avícola Encontralos en las mejores carnicerías Y pollerías del país Mira Las camellias Puro sabor Puro pollo El único agregado Es pasión por la calidad Las camellias Tradición avícola Con el ciudadano Conmigo en el al Con el vas a volar Conmigo juegas Con el siempre con el Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con el siempre con el Y yo estoy agro No me siento bien Con el papel de un santo Después ya sé De cualquier modo Tú te vas con el Y yo me quedo solo Mira Que yo Un día querida Él no te entrega En cambio Yo te ofrezco Mi vida Con solo una mirada Con solo una mirada Y mira Que iluminía Querida Él no te entrega En cambio Yo soy Alcumbea El único que te ama La gata y Rodrigo Vivieron un romance Muy de ellos Puro fuego Pura pasión Comenzó a fines del 99 Y se extendió por apenas Cuatro meses Se dejaron Cuando él elegía el color azul Para su pelo Y justo antes de comenzar Su romance Con Alejandra Romero Estuve en pareja con el Potro No, yo el Potro Lo conocía de chiquita A Rodrigo Éramos amigos Nos cruzábamos En premios acá Estuve nominada Al premio hace Durante cuatro años Estuve nominada Al Gardel dos años Uno lo gana El otro lo perdí Había muchos premios acá Yo pasaba Y el Potro Nos cruzábamos Estuvimos en Sony junto En Magenta Y el Potro Siempre me buscó Toda la vida Sí, Rodrigo Era muy pasional Pero Rodrigo También tenía tantas mujeres Qué sé yo A mí no sé Nunca Yo en el tiempo Que estuve con él Nunca lo vi con nadie Pero qué sé yo A Marisa Estaba en todos lados Después vino Alejandra Yo ya me quedé Como amiga y también Me cruzó un par de veces Y me pedí Acompañame Decía el Potro Iba a la Jailanta a verlo Vamos, no Acompáñame Que te quiero mostrar una cosa Rodrigo era muy especial Creo que era muy amigo De todas también No solamente El hombre El macho De nosotras Quienes los conocieron Se animaban a decir Que tenían la misma forma De pisar En la vida Y en un escenario Para la gata A Rodrigo El apellido bueno Le sentaba más que bien Lo describe especial Como hombre No como macho Buen amigo Y todo un caballero Lo vi llorando muchas veces Pero bueno Rodrigo era muy especial Siempre lo digo Hay secretos verdaderos Que seguramente Luis lo sabe Que yo no soy quien Para contarlo Pero si te puedo decir Que era muy buen amigo Muy despegado del dinero Me importaba nada El dinero La primera vez Que me compré Los acrílicos transparentes Me los regaló Rodrigo Tres pares acá Y no era Que tenía tanta plata Era que Fuimos a comprar Un par de zapatos Y él me dijo Llévatelos todos Lulú me decía Porque había Yo creo que Uno de sus grandes amores Fue Sarita Y él le decía Lulú también Y él decía Que me decía Lulú Porque estaba siempre En lo más íntimo La gata habla de Rodrigo Como un buen amante Un gran besador Y pasional Pero ese tiempo Burbujeante Del romance Y piel Terminó siendo Demasiado corto El potro Tenía una vida Muy alocada Un ritmo Que Noelia No podía seguir Y en cuatro meses El final Fue inevitable Y creo que sufrió Todo el tiempo O sea Por eso te digo Por ahí lloraba Y yo no sé Si lloraba O no Yo nunca lo vi Con su adicción ¿No? Porque me respeto En ese sentido Tengo que decir Que fui respetada Hasta cuando Me volví a Córdoba Que estábamos acá En el once No aguanto más Rodrigo Esto eran ocho Nueve sal No aguantaba Esas giras Terminaban a las diez De la mañana Para mí Eran inaguantables Y me acompañó Flavio En el avión Me llevó la valija Me dejaron en mi casa Por eso por ahí cuentan cosas Y digo Rodrigo era más caballero Que muchos Ojalá hubiese Tantos hombres Hubiesen sido como él Es más Llegué a Córdoba A buscar mi auto En esa época Tenía un auto rojo Grande Y no, no está ¿Cómo que no está? Lo chocaron Lo había chocado Rodrigo Pero te lo vamos a llevar Al taller Y te juro Que me arreglaron el auto Me dieron el auto arreglado Yo tengo esos recuerdos De Rodrigo Para mí eso vale más Que todo lo otro Lo otro Era hombre Yo era mujer Era Rodrigo A ver Era mucho Después de terminar La gata Y el potro Siguieron siendo amigos El romance Les dejó buenas marcas Y como lo dice Noelia En una de sus letras Muchos Suspiros de amor Rodrigo El hombre más lindo Del cuarteto Indiscutiblemente Único No hay nada Que se parezca Y mira Que ironía Querida Que no te entrega Nada En cambio Yo te ofrezco Mi vida Con solo No hay nada No hay nada Sin mirar Que ironía Querida Que no te entrega Nada En cambio Soy a tu medida Lo único que te ama No hay nada Muy bien Rodrigo No podía quedar afuera No podía faltar Esta noche Cuartetera De Secretos Verdaderos Nos sigue mucha gente El cuarteto Más allá Que los temas No siempre tienen que ver Con la música Con el cuarteto Hemos tenido La generosidad Del público Cuartetero Que tema Que ironía No Luis Que canción A quien se le habrá dedicado Que ironía Y lo estoy diciendo Estaba Estaba haciendo De nuevo A mi casa Y él dijo Y al acto Se acaba el tema No es que esperaba un mes Era y nomás Con él Vamos allá Pum 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 El otro día Palmía Allá en el Carlos Paz Y mira que Y entraba el baile Y mira que ironía Querida Y era un quilombo ¿Cómo no ibas a tener Un amigo como ese? Si yo te había hecho La canción y todo No era único Era único Después escuchaba Alejandro Sainz Todo el día Y un día Me dice ¿Sabes qué? Lulu Me cansaste El grabador Me mandó a dormir Con el grabador Y yo O sea Él no fue nunca a dormir Dormí con el grabador Y era todo el día Alejandro Sainz Y después también sacó Amiga mía Lo sé Solo vives con él Pasó por varios estilos Rodrigo Antes de encontrar El éxito que encontró Era una canción Su vida era una canción Y Beatriz en el avión Ni te cuen No discrimines a nadie En primera clase Que viajé por ella Porque era la mamá de Rodrigo Nos llevaron a primera clase Y volvíamos Y le digo Beatriz Y venía No, descrimine También escribe Beatriz Canta y todo Y ya Ya no está ando Rodrigo Y ella trata ¿No? Igual El Pondro tuvo récords Que ningún artista ¿No? ¿Qué tipo de récords? En una noche En un avión privado Yendo de un lado Pero eran muy jóvenes No sabía que habían venido Con cuerda de espalda Hoy No, mi mamá está ahí Siempre me acompaña Pasa que en esa época También ellos eran muy chicos Es más, Rodrigo falleció en el 2001 Y yo nací en el 2002 Y ellos tenían Mi mamá tenía 15 Y él tenía 17 18 Así que Pero sí, sí Pero debe haber consumido a Rodrigo Pablo Sí, obviamente Pero no sé si lo llevó a conocer así Vos nombrás mucho a la mona Rodrigo, ¿no? Sí, a Rodrigo también Es más, creo que Por ahí encuentro Más Identificación Quizás en la música De Rodrigo Que por ahí En la de la mona Que Es más cerca A mi generación Por ahí Es que por las letras decís vos Claro ¿Vas a cantarte un temita De esos que hiciste de referencia De ironía O alguno de esos? Voy a grabar Vamos a grabar En el próximo disco Grabamos uno de Rodrigo Sí Hay que grabarlo Un gran amor A pedido de Luis Cuando termine No, no, no Pero además No solo eso Cuando vaya incluso Le voy a decir a Florencia Que tiene que hacer este teatro con vos Pero me encantaría Aparte le mando un beso Y a toda la colectividad Porque la verdad que canté Se ríe La rompen, ¿eh? La fiesta en Córdoba había Sí Creo que 70 mil personas Ahí en una cuadra del patio Almos Canté el tema de Gloria Trevi Y la verdad que fue hermoso Y te digo una cosa Si voy y lo propongo Y sale Quiero ser el presentador De ese espectáculo ¡Ay, qué hermoso! Buena dupla, ¿eh? Buena dupla, ¿eh? Pero por eso Porque me parece Te digo No me cabe ninguna duda Que la rompen Aparte La perdida corriente En Córdoba Sí, sí Bueno, pero a Buenos Aires Tengo que decirle gracias Cómo me quiere Y cómo me trató Buenos Aires Estuve muchas veces En la mesa de Mirta Legrani Creo que ya pasa por ahí Porque hizo una Y fui invitada De todo corazón agradecida Susana Marley A donde estuve Tinelli Y también te lo digo A vos, Luisito Que me descubriste Y que me trajiste En esa época Que era una nena Y he sido tan bien tratada En Buenos Aires Que no tengo nada Que decir Pero además Tenés algo Que a lo mejor Lo que contaste vos De tus representantes ¿No? Vos sos generadora De tu propio De tu propia carrera De todo Lo que hago Porque vos cuando venís A Buenos Aires Ella llama Y te propone Te vuelca la idea De lo que puede llegar a ser En tal programa En tal programa Y uno la guía Dentro de lo que puede Pero en función De que ella genera la idea Y tiene humildad Tienes humildad Porque estábamos Antes de entrar al aire Estaba maquillando Peinando Y decía Hago todo yo por mí Vino la maquilladora Vino la que pinta La humildad Es lo más importante Y trato de ayudar A todas Las mujeres Que me escriben Muchas chicas Que cantan Y me piden chicos Y yo trato de ayudarlos He hecho varias cositas así Yo sé que haces muchas cositas Pero te voy a decir una cosa Tengo que vender Por supuesto Señor amante Quiero que cantes después Bueno, gracias De paso voy a Recordar al amigo Ricciardi Si querés vender Joyas, alhajas, relojes Y brillantes Joyería Ricciardi Y cotiza Al mejor precio internacional Pagan hasta 26 mil pesos El gramo de oro 18 kilates Son los únicos Que pagan Tus alhajas Como alhajas Joyería Ricciardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Ricciardi Es de nuestra confianza Para vender muy bien Sus alhajas antiguas Relojes de marca Brillantes Y oro Ricciardi Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Esa Arriba 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 Epa No sé qué pasó la pista Sigue, sigue Quisiera gritar Tremendo este amor Es fruto prohibido En mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfuma experiencia Que queda en mi almohada Llevo el veneno De un beso en la boca Sentirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra en cadena Como en el viento Usted me lleva cualquier parte Amante mío Me demora como el fuego Beso a beso este mundo Compartimos Mi buen amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es Amarse Me queda en el cuerpo Un gusto a triunfo Mentir que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Tocando mi puerta Sentirte tan mío Y yo tan entera Yo bebo el veneno De un beso en la boca Sentirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra en cadena Como en el viento Usted me lleva cualquier parte Amante mío Me demora como el fuego Beso a beso este mundo Compartimos Sigue y va Mi buen amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Lo que es Amarse Amarse ¡Eso y la mona lo baila! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Todo con tu alma! ¡Epa! Me demora como el fuego Beso a beso este mundo Compartimos Mi buen amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es Amarse ¡Eso! 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 Imperial Golden Es una cerveza liviana Y muy refrescante Por eso El estado ideal Para el verano Es estar con una Golden En patas En la playa En terracita copada Y enloquecido Con la suavidad De esta birra El verano es Golden Imperial Golden Saber tiene su recompensa Esta auditoría me va a volver loca Siento que me estalla La cabeza Paola Paola Que no te estalle la cabeza Tómate un Tafirol Migra Tafirol Migra Tafirol Migra Tiene una triple fórmula Para aliviar el dolor Ampliar la acción energética Y potenciar el efecto Que no te estalle la cabeza Tafirol Migra Alivia más que un simple toque dolor de cabeza. Es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia con la desinfección única de Odex. Él es Carlos y con 55 años tiene un nuevo reto, correr una maratón. Y para lograrlo, su especialista le recomendó el nuevo X-Ray Colágeno Comprimidos. El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento. El nuevo X-Ray Colágeno además te aporta coenzima Q10, vitamina C, B12 y zinc. Nuevo X-Ray Colágeno es libertad de movimiento. Lomecambi Therapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima. En espuma, su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecambi Therapy. Protección e higiene todos los días. ¿Y los hombres como tú están hechos de historias? ¿Qué te hace pensar que es una historia digna de escuchar? ¿Crees que esto es un juego? Pero es real. Justo ahora, debes confiar en mí. Fiebre, dolor de cabeza, de garganta, aliviado con Tafirol. El analgésico número uno de la Argentina. Solo tu Tafirol es tu Tafirol. Piernas frescas y lindas, estés donde estés. Nueva Goicochea Briss, especial para el verano. Refresca tus piernas al instante, de rápida absorción y textura no grasosa, con ingredientes que hidratan y mejoran la apariencia de la piel. El verano llegó, que tus piernas no lo sientan. Probá el nuevo Goicochea Gel Briss, de Goicochea, el especialista en piernas. Hay momentos en los que perderte es encontrarte con vos mismo. Cuando tomás Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta, con el poder de 23 minerales, que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. A veces querés que se queden quietos. Hasta que ves que se sienten mal. Cuando hay fiebre y dolor, Tafirol pediátrico con dosificador. Su fórmula en jarabe con ricos sabores antifebril y energésica. Para que se sientan mejor. Porque los queremos ver bien y nunca quietos. Tafirol pediátrico. El alivio confiable del analgésico número uno. Me siento a hacer la tarea con los chicos y a la primera que no entienden algo me saco. No lo puedo manejar. Me cuesta vivir el hoy. Estoy todo el tiempo pensando en lo que viene. Y lo que viene siempre es malo en mi cabeza. Si algo de esto te está pasando, no estás solo. Proba dos semanas con Armonil. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad e irritabilidad. Y a promover la higiene del sueño. Gracias a sus nardinas de origen natural. Vas a empezar a estar bien. Proba dos semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara. Nuestro reloj biológico en la piel no es uno. En realidad son muchos. Y el del área de los ojos pareciera correr más rápido. Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face. La primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro, mejorando siete signos de la edad. Detené cómo se ve el paso del tiempo en tu piel con Eye Cream for Face. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Fortalecer y potenciar el crecimiento del pelo es posible con Tío Nacho Engrosador. Su fórmula con jalea real y capilgros favorece el crecimiento y aumenta el diámetro. Vas a sentir como si tuvieras hasta 33.000 pelos nuevos. Pelo con más volumen en tan solo ocho semanas. Con Tío Nacho Engrosador. Para un pelo realmente saludable. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque mirá lo que es el sombrito. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me enfiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿cuál vas a elegir? Escribinos a tu piel en línea y llévate tu Vagovit Solar con un descuento. Cuando el dolor es fuerte, yo tengo algo que le gana. Tafirol fuerte. Dolor de espalda. Así de efectivo. Por su máxima concentración de paracetamol. Dolor muscular. Así de rápido. Porque tiene liberación inmediata. Dolor por golpes. Uno más. En 15 minutos besés al dolor con Tafirol fuerte. Del analgésico número 1. ¿Sólo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucía una piel visiblemente más joven con Teatrical antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Pegaron onda por las redes. Te invitó a su casa. Piden una pizza. También tres latitas de cerveza. Ven una peli. Te pones cómodo. Ella te dice que no. Pará. No, no quiero. Le decís. Dale, me hiciste venir hasta acá para nada. No me vas a perder el tiempo. De verdad, no quiero. ¿Sabes qué? Me voy. La, 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 la. Fresh, glicerina, cremoso y balance care. ¿Sabes qué hay detrás de los jabones antibacteriales que mejor huelen? Next, una marca que hace 10 años te cuida de la gripe y que desarrolló científicamente fórmulas con paraxil que te protegen de gérmenes y bacterias que pueden enfermarte. Los nuevos jabones líquidos Next AB te dan el 100% de las mejores sensaciones y su ciencia elimina el 99,9% de las bacterias. Para situaciones intensas necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus. ¿Pensás que todos ven tus cicatrices? ¿En todas partes? Probá Cicatricure Gel con ingredientes regeneradores. Actúa en cicatrices, quemaduras y estrías, mejorando su textura, tamaño y color, para que las marcas queden en tu historia, no en tu piel. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure Gel, número uno en Argentina. Y ahora pagas uno y te llevas dos. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataque el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. María, tiene 45 años y su pasión por el baile la llevó a retomar danzas clásicas. Quiere lograr 12 giros seguidos. Su especialista le recomendó X-Ray Colágeno en polvo. El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento. Nuevo X-Ray Colágeno, que además te aporta coenzima Q10, vitamina C, B12 y Z. Nuevo X-Ray Colágeno. Es libertad de movimiento. Hoy muchas consultas me llegan por acá. Y lo entiendo. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Rapidez más profundidad. Por eso es el número uno. Por eso lo recomiendo. Tafirol Plus. Rápido alivio en cápsulas blandas. ¿Vos ves una modelo? Yo voy a un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como la Fedril, que calma, alivia y protege. Nuevo la Fedril, con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Haga menos por más producto. La Fedril, avalado por dermatólogos pediatras. Hay momentos donde la energía que buscás está ahí. Simplemente hay que dejarse llevar. Cuando tomas Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta. Con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Llega el verano y querés un cabello más rubio pero que se vea natural. Con seguilo con la línea Tío Nacho Aclarante, donde convive el poder aclarante de la manzanilla con la súper nutritiva jalea real. Tío Nacho Aclarante. Aclara tu pelo rubio con suavidad y lo ilumina con intensos reflejos dorados. Tío Nacho Aclarante. Para un pelo y un planeta realmente saludables. 25 segundos. Mira bien mi cara. Este es mi Cicatricure Beauty Care. En 25 segundos unifica el tono. Ayuda a prevenir las arrugas. Me protege del sol. Hidrata. Y tiene un efecto antibrillo. Todo en uno. Y en 25 segundos. ¿Tu sistema de belleza puede hacer esto? Mi Cicatricure Beauty Care sí. Todo un sistema de belleza en 25 segundos. Cicatricure Beauty Care. Una novedad mundial contra piojos y liendes de efecto instantáneo. Zona Libre. La única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente. Está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. De venta en farmacias. Mira. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Muy bien, qué programón el de hoy, eh, de secreto. Felicito a toda la producción que sigue laburando como hace 23 años. Salvo requejo, viste, que me lo mandaron con los chupines hoy, viste. Bueno, Mara Tamañini, ¿vas a cantar dos temas o uno? Dos temas, sos uno enganchadita. No, si no, no salía de acá. Dos temas y si tenés ganas tenemos otro más preparado. Bueno, empecemos por dos. Vamos a empezar por dos. Decime tu banda. ¿Es una banda propia? ¿Es una banda que viene de otro palo? ¿Cuántos integrantes tenés? Todos son músicos cuarteteros. Ahora acá somos 11. 11 conmigo. Solemos ser esos para los shows en vivo. Toda música en vivo. No hay ni media pista ni nada. A ver, ¿puedo hacer un repaso? Nombre. Edgardo, ¿vos? Leandro, ¿vos? Lautaro, ¿vos? ¿Vos? Gustavo y Rodrigo, ¿vos? Samuel, ¿vos? Hernán. Hernán, vamos. ¿Gorriti, cómo se llama? Pablo. Pablo. ¿Y el del fondo? Este es el más cabezón, ¿no? Bueno, decime los dos temas. Dos temas, el mismo aire y después hacemos aventurera. Bueno, como no te quiero robar un milímetro, no se darían cuenta. Yo me voy a ir. Te voy a dejar con la escena y con todo este público y bailar. Hasta luego. Tengo bailarines también. Vamos, banda. Dice. Para todos en sus casas, bailamos. Corran la mesa. Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis caretas. Una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos. Y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de cobernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos el boca a boca. Los labios no querían saltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Los bailarines. Vamos, vamos. Dice. Llévate el tapete. Llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete. Pero aunque se va, soy yo. Y cuando me vaya, me llevo al reloj. Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Toda la memoria la llevo conmigo. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada. De cobernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos el boca a boca. Los labios no querían saltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Dice. Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis caritas. Una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada. De cobernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos el boca a boca. Los labios no querían saltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Eso. Cuarentena. Na, 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 na. Na, na, na. Yeah. Seguimos con los clásicos. Aventurera para ustedes. Vamos, banda. Eso. Llévame. Hazme presunto jardín. Apodérate de mí al amanecer. Llévame. Eso. Quítame esta tentación que me muero por besar tu piel. Llévame. Llévame. Llévame en comitación. Dame leña en tu rincón. Acaríciame. Llévame. Me emborrachame de amor. Hazme tuyo una y otra vez. ¡Loca, hasta el coro! ¡Loca, hasta el coro! Bajo el eco de tu risa. Loca, bríndame tu boca con sabor a miel. Aventurera. Déjame ser libre en tu rosa. Guárdame en tu corazón. Celosa, niña, niña hermosa. Mátame de amor. ¡Vale, frances! ¡Vale, correa! ¡Gracias! ¡Váil, claro! ¿Por qué? ¡Váil, claro! ¡Váil, claro! Bajo el eco de mi amor. ¡Loca, hasta el coro! ¡Loca, hasta el coro! Déjame ser libre en tu rosa. Guárdame en tu corazón. Celosa, niña, niña hermosa. Mátame de amor. ¡Mujeres! ¡Cintura! 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 ¡Y ahora! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Amañeri con su banda! A todo ritmo terminando este Secretos Verdaderos. Le quiero agradecer al Hotel Guián Hotel justamente por la estadía, a nuestros invitados. Y lo pueden llegar a buscar a través de redes sociales o Instagram como el arroba yanhotel. Todo junto. Gracias, gracias Mara, gracias Noelia. Gracias a vos. Bueno, gracias Gaby. Vos tenés que vender algo, ¿no? Sí, estamos todos los días haciendo Twitch a través de XLFM y bueno, muy comprometido también ahí con la política social y ya vamos a hablar de ese tema también. Matías Vázquez, gracias como siempre. Un fenómeno, ¿eh? Gracias a los muchachos. Me encantó la batería con la carita de Benjamín. Sí, muy bien. Mirá, mirá lo que es eso. Vamos, Benjamín. Queremos agradecer también a Don Antonio. En las empanadas, pizzas y tartas, empanadas Don Antonio, el sabor de lo casero. No sé cómo estamos como el tiempo, Alicia. ¿Tenemos para 23 años más? Sí. Bueno, nos vamos hasta el sábado, como siempre. El pre-secreto, verdadero, a partir de las 20. Primero en América TV. Saluti. ¡Hablar, eh! Yo no soy más. No soy más. Al Dominga. El Petro.